El paso de los años, pero además por todas las circunstancias, el tiempo en que ha estado parado, no tiene esa capacidad de reaccionar para ponerse por delante de la línea de la pelota, como lo pudo haber hecho en otra época, en el 2014, o inclusive en el mismo 2018, en las eliminatorias del 2018, pero le han sabido, y aquí este sí es el mérito de Néstor Lorenzo. Por eso yo creo que esté en el puesto número 35, entre los mejores técnicos, entre los mejores 35 técnicos del mundo, según 442, la revista inglesa, mucho de eso tiene que ver con cómo administrar el talento. Administración de talento. Esto es cómo administrar el talento, cómo a sabiendas de que este no es el James de antes, es cómo sacarle el máximo provecho, que es lo que le ha venido sacando últimamente Néstor Lorenzo y sus compañeros de Selección Colombia a James Rodríguez. Realmente es increíble, Javier, porque si revisamos los últimos años de James en los clubes, no ha sido posible que esta nueva versión del James, más parecido a Babington que al pibe o que a Rivaldo, no haya podido cuajar en esos equipos. Bueno, el técnico Lorenzo ha autorizado a que se juegue así, para que James luzca. Porque si el jefe no autoriza, posiblemente James ni siquiera estuviera liderando la Selección. Y esa sí se la ganó sola, o nos la ganó sola Lorenzo. 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 Incluso, don Javi, ha administrado también el talento de James Rodríguez, que no hemos vuelto a hablar de una lesión de James Rodríguez. Hasta en eso. Eso tiene que ver mucho con un plan que realizó el Departamento Médico y de Preparación Física de la Selección Colombia. Es un plan de preparación, es decir, estar en buenas condiciones, mantenerse permanentemente activo trabajando y pensando, no en el partido dentro de un mes, sino entendiendo que el partido podría ser mañana, ha hecho que James Rodríguez esté en las condiciones, por lo menos físicas, en que se encuentra en este momento. Física me refiero a que sus dolencias musculares se han alejado por fortuna y le han permitido, cuando ha sido convocado a la Selección Colombia, llegar para marcar esta diferencia que le permite estar en la Selección Ideal. ¿Cómo quedó la Selección Ideal que acaba de publicar la Confederación Suramericana de Fútbol, la Comisión Técnica de la Comebol? Mire, Javier, en la portería el ecuatoriano Hernán Galíndez, el marcador por derecha John Aramburu de Venezuela, Gabriel Malagáez de Brasil, con Nicolás Otamendi y la pareja de centrales Brasil y Argentina, por izquierda a Pervis Estupiñán de Ecuador, medio campo para James Rodríguez, para Jefferson Lerma también el colombiano, que subo 45 minutos, un poquito menos en la altura del alto. Es decir, Lerma y James, los jugadores según la Comisión Técnica. Exactamente, los jugadores que quedan en este equipo ideal. Miguel Almirón de Paraguay, Lionel Messi de Argentina, Antonio Zanabria de Paraguay y Luis Enrique de Brasil. ¿Cuántos por selección hay? A ver, ¿cómo quedó ese inventario? A ver, hay dos ecuatorianos, dos colombianos, dos brasileños, dos argentinos y un venezolano, y dos paraguayos también. Bueno, aparecen dos paraguayos. Miguel Almirón y Antonio Zanabria, que se fue a doler. Está remontada esa, don Javi. Ahora, también estaba mirando, Javi, el once de Sofa. Ah, porque Sofa también sacó su once ideal. Pero saca el once por fecha, él no lo saca promediando la doble fecha, sino por fecha. Y en la ronda 10, dice que Galíndez es el portero, ahí coincide. Con Davinson Sánchez, el colombiano, ahí no coincide. No coincide. Para Sofa, Davinson está en el equipo ideal de la fecha número 10, sí. Está Otamendi, coincide. Coincide. Está Lucumí, los dos centrales colombianos aparecen ahí, sí, señor. Uno con 7.9 y el otro con 7.4 de calificación. Sí. Aparece Enzo Fernández, no coincide. Sí, no coincide con la de la... Enrique de Brasil, coincide. Coincide, sí. James Rodríguez, 8.3, coincide. Ajá. Rafinha, no coincide. No. Sinisterra aparece también. Ah, sí. Aparece en la de Sofa. Sí, aparece en la de Sofa, Sinisterra, Zanabria, obviamente por el doblete, y Lionel Messi. Ajá. O sea, acá aparecen uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores. A ver, ¿quiénes son los que han repetido en todas las fechas? Hagamos ese ejercicio para saber, evidentemente, el nivel de regularidad con la que se han convertido en figuras. Yo tengo entendido que James ha aparecido en todos los listados, en todos los listados y en todas las fechas. Yo entiendo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero por lo menos en las de Conmebol, sí. Juanjo está en Paraguay en este momento, Juanjo. Sí, 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 estoy en Paraguay. ¿Y por qué habla así tan bajito que dónde están? Me bajo la mesa. A ver, ahí, ahí, no, no sé, ¿me escucha bajito? ¿Están en algún auditorio? ¿Dónde están? No, 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 yo estoy en la habitación haciendo el programa. Anoche estuve cenando con Clarenza Acuña, usted se va a acordar, aquel gran mediocampista chileno que hoy trabaja en el área de desarrollo, y es el que hoy preside el área de comisión táctica de la Conmebol, y me mostró, me adelantó lo que hoy iban a publicar, y me contó una infidencia. A ver. Que quedaron, el grupo de estudio táctico de la Conmebol, quedaron maravillados, de todos los que pusieron ahí, con un colombiano que aparece en el equipo ideal, y no es James Rodríguez, con Jefferson Lerma. Están impresionados en el grupo de estudio táctico de Conmebol, con la evolución de Jefferson Lerma, y me decía Clarenza Acuña, para mí rápidamente tiene que pasar, por el nivel que está mostrando en eliminatorias, y por lo que está haciendo en Inglaterra, tiene que pasar a un equipo de, inclusive, de mayor nivel en el próximo maravilloso. Buen dato, buen apunte ese, sí. Confirma la vieja teoría, profesor Castell, de que hay jugadores que son como el viento, que no se ven, pero se sienten. Se sienten. Exactamente. Sí, sin duda alguna, el otro día, para que no diga que nada más aprecio a James, yo también aprecio a Lerma. Sí. Hice una columna. Sí, sí, me lo dijo, me lo dijo al aire. Claro, y dije, se llamó un alegato a favor de Lerma, una columna hace un par de semanas, porque Lerma se ha transformado, de pronto no hay ningún jugador imprescindible, salvo Messi, Cristiano, algunos de ese tamaño, pero Lerma da la impresión de que se ha transformado en imprescindible en la Selección Colombia. Sí, sí. La verdad, notable su rendimiento. Pero no nos lea la columna de hace 15 días, que esa ya se la pagaron. Exactamente, esa ya se la pagaron. Pues bueno, simplemente para ratificar, ¿alguien tiene ya el acumulado de convocatorias a la Selección Hidal de James Rodríguez? Todavía no, bueno, entonces hagamos este otro ejercicio. La validación de quienes durante todo este tiempo de fechas de eliminatoria han dicho algo positivo de James Rodríguez. El primero fue, ustedes lo recuerdan, en aquel juego frente a Uruguay, Marcelo Bielsa. Es un jugador con antecedentes, con virtudes, con recursos conocidos por todos. Sinceramente, yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en San Pablo, no era como el que demostró en el partido de hoy, en el partido de hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por la jerarquía que tiene como futbolista, pero sí sorprende, de algún modo, el hecho de que estaba, que recién está retomando la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable para adquirir un estado de forma que le permita mostrar sus virtudes, que por supuesto que las tiene. Muchos podrán decir o entender, no, es que esto lo que están montando es un espumero, no, 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 no. Este es Marcelo Bielsa, el técnico de la selección uruguaya de fútbol. Claro, y ahí... Dando una opinión sobre James Rodríguez después del partido frente a Uruguay. El de eliminatoria, donde James era suplente en San Pablo y por eso él se desborda en elogios, ¿no? Eso fue hace un año cuando Uruguay sacó el empate en Barranquilla 2. ¿Qué tal, Michel, el técnico del Girona, antes de enfrentar al Rayo Vallecano en la Liga Española? James, o sea, como jugador, es el típico 10, un talento brutal, lo ha demostrado a lo largo de su carrera, es un jugador ya veterano. Este tipo de jugadores casa muy bien con la filosofía del Rayo, de un equipo con mucha energía y gente ya establecida en el mundo del fútbol con talento. Y, bueno, es un... ¿Cómo diríamos? Para el Rayo es un boom, ¿no? La llegada de James, jugador de mucho nivel, que no tengo que descubrir yo, evidentemente. Y Lionel Scaloni, el técnico de la selección de Argentina. Bueno, primero que es un gran jugador James, es un placer verlo jugar. Néstor ha encontrado el funcionamiento del equipo mucho alrededor de él y para el fútbol es muy lindo, porque es un gran jugador. Pero, bueno, nosotros nunca nos, desde que estamos en la selección, nunca nos enfocamos en un jugador, sino en un equipo. Porque al final Colombia es un buen equipo y nuestra manera de defender siempre será como equipo y por zonas, sabiendo las dificultades que eso conlleva. Pero, bueno, intentaremos como equipo también parar a ellos y ser dueño del partido, que esa es la idea. Un histórico del fútbol peruano, el chorrillano Palacios. Yo te voy a decir, mira, James, con todos los temas que ha tenido, el técnico le da la oportunidad nuevamente, lo convence, lo motiva, que es importante, ¿no? Me motiva a una persona, a un jugador que en sus pies sale talento, sale magia, de la cual muchos técnicos que no quieren jugar con 10, ahí te dan cuenta de que no podemos permitir, de que el fútbol mundial no podamos contar con un 10. Ese es el que marca la diferencia. Ese es el jugador pensante y ese es el jugador que te hace jugar al equipo. Y en los momentos más difíciles, con un pase, ese jugador te puede resolver el problema en un partido, o me equivoco. Entonces no podemos permitir que esos técnicos que vienen con esa idea de que no pueden jugar con 10, que los 10 no pueden, están totalmente equivocados. El fútbol es una pasión, el fútbol es diversión. La gente que va al estadio, ¿a qué va? A divertirse. A ver una jugada, a ver un túnel, a ver un sombrerito y a ver, por supuesto, un golazo. Entonces no permitamos que, por favor, hagan el fútbol aburrido. No, entonces yo la verdad contento de que James, con todas las cosas, el técnico lo haya rescatado y que nuevamente le haya dado esa chispita para poder seguir disfrutando y gozando del fútbol. Jorge, de repente no te corre, corre los indicados y con la calidad que tiene con el pase, hermano, hace maravillas, ¿no? Y el más reciente, Arturito Vidal. Y eso es lo que molesta acá en Chile cuando dicen, no, si ya es tan grande, hermano. Mira James cómo juega. James así, tranquilamente, trotando así. No, es que James, yo lo tuve en el baile, en la máquina, corría, metía. Pero ahora solo toca y se mueve. Y cuando la tiene, te la da, te la da con la mano. Pero bueno. Y eso es lo que molesta acá en Chile cuando dicen, no, si ya es tan grande, hermano. Mira James cómo juega. Él no necesita correr, él no necesita acelerar. Bueno, él necesita tener la pelota, toma, hace jugar a los demás. ¿Qué dije yo? A James hay que marcar. Bueno, ahí tienen pues la galería de elogios para James Rodríguez a lo largo de la eliminatoria. Mire, James Rodríguez ha estado en cuatro de los 5-11 ideal que ha publicado la Colmebol. Porque publica por doble fecha, van cinco, ¿no, Javier? Aparece cuatro como el máximo jugador que aparece en estos listados. Para tener una reseña, Aramburu de Venezuela aparece en dos ocasiones. Aparece Messi en dos ocasiones, pero en par no jugó por lesión. Aparece Neymar y Di María en día una. Y Rodrigo también aparece en una, simplemente para hablar de las superestrellas. Es decir, es el líder en convocatorias. Es el líder. Y de hecho, Sofa califica a Lionel Messi como el mejor jugador de la eliminatoria con 7.9. Y a James lo pone de segundo con 7.7. Sí. Castel, aquí tengo un complemento que me lo manda un técnico amigo que le había pedido un concepto sobre James. Me dice, mire con quiénes está acompañado James. ¿Con qué volantes? Normalmente dos volantes de muy buena forma física, con carrileros rápidos donde sus pases se ven muy bien. Es decir, bien rodeado, como lo hacen los argentinos con Lionel Messi. Tienen también esa explicación, una definición que me da un técnico amigo con el que tengo la oportunidad de conversar, de intercambiar opiniones cada que se dan este tipo de temas. Porque uno quisiera saber lo que piensan también los demás. Juanjo, ¿alguna novedad antes de ir a nuestro primer corte comercial que tenga que ver con este listado de Conmebol o con la Selección Colombia en particular? A ver, a mí me sorprendió de la lista que dio Cristian de Sofa, que haya puesto los dos marcadores centrales colombianos. Porque sinceramente, en el extraordinario partido que jugó Colombia, creo que dos de los que menos trabajaron fueron los centrales. Porque Chile no llegó, Chile casi no cruzó la mitad de la cancha. Davinson y Lucumí estuvieron correctos, no tuvieron problemas. En medio de un contexto de partido en donde me parece que hubo otros jugadores de Colombia, para mi gusto, que merecían más estar en ese equipo de Sofa que los dos centrales. No porque hayan jugado mal, sino porque no fue un partido para que se lo hagan. La data, la data, Davinson metió el gol y el pase lo puso Lucumí, y eso suma en las plataformas digitales. Que esa es la diferencia con la comisión táctica, yo he hablado de la comisión técnica. La comisión táctica se juega más al ojímetro, Juanjo, ¿cierto? Se juega más a la sensibilidad de los técnicos que componen esa comisión de Conmebol. Es una comisión de cinco entrenadores que miran todos los partidos, que analizan, que luego se juntan, porque cada uno está en distintos lugares del continente, se juntan por Zoom y tienen charlas futbolísticas acerca del informe que cada uno de ellos elaboró, y en base a esos cinco informes, después termina armando el equipo ideal. Muy bien, James Rodríguez, entonces, en la selección ideal de Conmebol, en la de Sofa también. Así es, en el único show deportivo de la radio, son las dos de la tarde, veintitrés minutos, vamos a hacer una pausa, oíese, viernes, ya regresamos, arrancamos hoy con James Rodríguez. Daño de una tubería deja sin agua potable al 60% de los barrios en Cartagena. Toda la información aquí, en Blu Radio. En lo que se ha vuelto una historia recurrente en los últimos años en la ciudad de Cartagena, este viernes, el 60% de los barrios de la ciudad permanece sin servicio de agua potable por cuenta del daño de una tubería de conducción de agua cruda, de acuerdo al reporte de Aguas de Cartagena. La emergencia se registró sobre las 9 y 15 de la mañana a la altura del barrio Ceballos. Al parecer, y según imágenes de redes sociales, una maquinaria amarilla que realizaba trabajos en el sector habría impactado esta tubería del sistema de acueducto que suministra agua principalmente al suroccidente y suroriente de la ciudad. Aguas de Cartagena informó que un equipo técnico de la empresa está trabajando de manera prioritaria para reparar el daño, pero no entregó tiempo estimado de reparación. Sin embargo, a través de redes sociales, el alcalde de Umec Turbay informó que la reparación del tubo tardará alrededor de 10 horas y que la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito instaló un PMU para hacer seguimiento a la emergencia. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blueradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. La envidia siempre es consecuencia de inseguridad, de no tener claro cuáles son los objetivos de la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a cuatro cosas. La primera, a reconocerte y a dar gracias por todo lo que eres. La segunda, a estar rodeado de personas que te valoren, de personas que sepan comunicarte fuerza, ánimo. La tercera, saber enfocar. 25 minutos, huele a clásico, lo ganó el América. ¡Eso! Ganamos ayer. ¿Sí, Tulio? Sí, ganamos 2-0, nos zaparon un penal, tuvimos para ampliar, pero como dicen los caleños, la serie está abierta. Vamos a ver. Sí, sí, escuché mucho comentario. Yo no tuve la oportunidad de ver el partido completo porque estaba presentando noticiero a las 7 de la noche, entonces no me pude deleitar con el clásico Vallecaucano. Pero he escuchado, y no sé, Castel, que sí tiene esa pasión por sentarse al frente del televisor, mandar a hacer crispetas y ver el partido de Comuncio Leyes. Si esta sensación que hay en algunos es cierta, que no fue el mejor partido del equipo del Polilla da Silva. ¿Te la comparte, sí? Sí, sí. En mi opinión, el primer tiempo, la verdad, fue más el Deportivo Cali que el América. De hecho, hasta creería que hasta pudo haber, irse ganando ese primer tiempo el Deportivo Cali. Tal vez exagero, pero por lo menos un gol debió haber anotado el Deportivo Cali en ese primer tiempo. Sí, mi pregunta para el director técnico es, ¿se considera algo alarmante o es normal dentro de una campaña como la que ha hecho América de Cali, que en algún partido afloje? Porque no todos los partidos son lo mismo. No, por supuesto. Y además siempre destacamos aquello de que el clásico es clásico, es otro partido. Partido distinto. El Cali, yo no, el Cali es un, mire Javier, yo no sé, yo he visto casi todos los partidos del Deportivo Cali, por ahí fallé algún, el viernes pasado, algún día que jugó así que no transmitimos, pero el Deportivo Cali yo creo que es el mejor primer tiempo que de hace rato. De acuerdo. Desde que lo tomó Barranca, Barranca Herrera. ¿Esa sensación quedó en la gente del Deportivo Cali o no? Sí, sí, don Javi, yo soy de acuerdo con el profe Castel, es el mejor primer tiempo porque esos modos que mostró el Cali ayer no los tenía, la verdad ayer un equipo jugando un solo toque, encontrando espacios, un equipo que hizo ver incómoda a la América, que no es algo habitual tampoco, lo que pasa es que no tiene quien haga goles. Es un equipo que le cuesta muchísimo la definición y eso en cambio sí lo tiene América, que es un equipo que jugando bien o regular o mal en el semestre, tiene individualidades o situaciones en las cuales tiene jerarquía y define y eso fue creo que el resumen del partido. Lo reconoció al final el Polilla, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí, finalmente bueno, fue muy autocrítico con América, con el partido y eso dijo que no había sido el mejor partido de América en lo que va el semestre. Felices lógicamente por la victoria, siempre los clásicos hay que tratar de ganarlos y mucho más este que jugábamos de local, que la gente nos acompañó como siempre, pero había una fiesta en el estadio muy linda y no podíamos defraudar. Desde lo futbolístico creo que no fue nuestro mejor partido, creo que estuvimos muy imprecisos, perdimos muchos balones que normalmente este equipo no los pierde y eso hizo que por momento el trámite Cali lo emparejara, pero nosotros siempre fuimos a buscar, defendimos bien y sabíamos que teníamos posibilidades en el segundo tiempo porque iban a haber mucho más espacio porque el Cali lógicamente se iba a adelantar, iba a adelantar sus líneas para tratar de empatar y bueno, convertimos otro gol, pudimos haber hecho un tercero, entonces nada, sabemos que tenemos que corregir, que hay que mejorar, pero bueno, era importante seguir en esta racha ganadora y en una llave que es de 180 minutos poder ir a jugar la semana que viene con una ventaja a dos goles, yo creo que es un buen resultado. También habló un poquito acerca de lo que fue ese trabajo que hizo el Deportivo Cali, reconoció los buenos aspectos de su rival. Hay que destacar el trabajo que hizo Cali, de todas maneras creo que nosotros buscamos, tratamos de tener variantes, encontramos ese gol de Dubán que nos dio un poco más de tranquilidad, pero es verdad, el partido por un momento se volvió impreciso, principalmente de mi lado, de nuestro lado, yo lo que analizo es lo que hizo América y eso hacía que el Cali por ahí nos manejara un poco la pelota, nos llegara en el primer tiempo más que nada con centros que fueron peligrosos, pero después yo creo que el partido nunca corrió riesgo de no poder lograr la victoria. Además yo creo que podemos complementar todo esto. ¿Qué decía profesor Polilla? No, podemos complementar todo lo que hemos hecho, en Cali hay que felicitar a la gente de Cali porque tiene buen equipo, hay que tener paciencia, además no hay equipo que sea perfecto, un equipo perfecto no existe, ¿sabe que tampoco existe Javier? ¿Qué no existe Polilla? Hermosita que no sea intensa en el exilio. No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. Esta es una conversación seria hasta ahora, hombre. Estamos hablando de... Oiga, Castel no tiene gol feo Dubán Vergara, no tiene gol feo. Qué golazo. Qué golazo. No, no, no. Parece que... El rival de Santa Fe femenino, ¿eh? Pero además porque él ya pareciera que ya tiene bien medida esa jugada de ir hacia afuera, hacia adentro, ya sea él solo conduciendo o apoyándose en un compañero para que le devuelva la pelota. En el borde del área, así perfilado, le tiene ya la medida al chanfle ese, pero esta fue mejor, porque este fue más lejos y de primera, ante la devolución del compañero, de primera se la metió bien en el ángulo, un golazo. Pero se nota que es una jugada de entrenamiento, una jugada preparada. Sí, es que ya, sí. Es una jugada preparada. Porque no es la primera vez que lo ensaya y que le sale. Sí, 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 sí. ¿Qué dijo Duván, Juan Carlos? De hecho, justamente habló de eso, que es una jugada que él entrena constantemente. Escuchemos. Se sabe que yo siempre, si me dan espacio, le entreno mucho y, bueno, me quedo ahí. Gracias a Dios. No, el equipo siempre está, por algo, llevamos cuántos partidos ganados, gloria a Dios. Y, bueno, es la idea del profe. La idea, por ahí, a veces se va bien, a veces no todas las veces se va a jugar bien. Pero, bueno, estamos ganando y es mejor corregir ganando. Bueno, y el que gana es el que goza, por supuesto. La hinchada escarlata, más de 30.000 espectadores. Ayer salió muy contenta. Y, por supuesto, pues aprovecharon para cargar al rival, al Deportivo Cali. No, jugó bien. Un equipo que, la verdad, no tenía rival. Nunca, nunca vio preocupado. Jugó lo que quiso. Y cuando lo quiso, lo atacó. Ya los hipotecados ya perdieron 2-0. Vamos a palmarse que haya liquidado. ¿Cerrada la serie? Sí, señor. Sellada, más que sellada. Ya en ese zancudero le vamos a ganar. Porque vamos a gritar un minuto de silencio. Va el que está muerto. Excelente. Este año somos campeones. Yo lo dije aquí, vamos a ganar 2-0. Y terminamos de hundir. Qué pesadar. Ni un cura ni un pastor no se salvan, pobrecitos. La verdad, me siento muy contento que hasta me quede sin bondad. Aguante América toda la vida. Aguante el capi. Y aunque le taparon el penal, aguante el capi toda la vida. A él se le quiere toda la vida. Dale América, dale América. Una belleza, una belleza. Le dimos al Cali y vamos a seguir. Lo único es que la verdad es que Gallo es un árbitro muy ladrón. Porque como pueden ver ahí, cuando la falta no hemos dicho. Caminando, yo pienso que caminando le ganamos hoy al Cali. Cuando quisimos, aceleramos, les convertimos. Caminando les ganamos. Eso es piel, eso es sangre. O sea, no pasa nada. Para la próxima lo metemos y no pasa nada. Ya los vamos a clavar. Porque la verdad el Cali no tiene nada. Con todo respeto no tiene nada. O sea, no le veo por dónde le pueda llegar al América. Excelente emplandamiento del América. Y América está para muchas cosas. Yo no entiendo cómo el capi votó el penal. Pero se justifica el triunfo del América hoy. Sí, eso es rojo. Eso es esa idea. Una sola pasión. Más feliz que... Que mi costando palo. Claro, ya está cerrado. Yo América, América por siempre. América campeón de esa copa. Y de la Copa de la Liga también va a ser campeón. Pero no se puede confiar porque el 2-0 es el resultado más mentiroso. Pero América va con las bien puestas para allá porque allá no tenemos que hacer un resultado positivo. Aguante, América. Y por último. A puerta cerrada, ¿no? Partido a puerta cerrada. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Porque ya el Deportivo Cali ha expedido un comunicado protestando por la decisión de las autoridades que no habilitan el estadio para que tenga presencia de espectadores en Palma Seca. Es que se juntan dos cosas, ¿no? Porque los desmanes recurrentes en el estadio, el último fue en el partido anterior, donde Cali pierde con milloneros que salieron afuera, después destruyeron todos los carros. Y se junta también la coyuntura de la COP16 donde va a haber mucha presencia policial y no tienen para cubrir de fuerza pública lo que representa un clásico. Ayer hubo aproximadamente 2.000 policías alrededor del estadio más todo lo que hay en la ciudad. Entonces, el Cali está buscando que se reconsidere esa decisión para poder jugar con público, pero de momento la comisión ha dicho que el estadio, si ese partido se juega en Palma Seca, se tiene que jugar a puerta cerrada. Pero ojo que el Cali está buscando también jugar en el Pascual Guerrero, o sea, regresar siete años después a jugar ese clásico para que haya público. Mire, el comunicado dice el Comité Ejecutivo de la Asociación Deportivo Cali, se permite informar a sus asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general que rechaza y deplora la decisión adoptada por la Comisión para la Seguridad, Convivencia y Comodidad del Fútbol de Palmira, que hoy en reunión definió que el partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Play de Mayor 2024 entre el Deportivo Cali y América, a jugarse el próximo miércoles 23 de octubre, se realice a puerta cerrada. Entendemos que las autoridades que componen dicha comisión deben velar por la seguridad y la convivencia en el estadio, pero también entendemos que por unos pocos aficionados que no tienen un buen comportamiento, no pueden verse afectadas las inmensas mayorías de asistentes al estadio. Invitamos a la comisión que revalúe su decisión y lo combinamos a que se realice una nueva reunión, ojalá hoy mismo, en la que se establezcan ciertas condiciones para que el partido en mención pueda tener asistencia de público. ¿Hay luz para esa nueva reunión, Juanca? De momento no, se busca, es que sea este fin de semana o entre esos próximos, entre mañana y domingo, para descifrar rápidamente eso, pero realmente la posición de la Secretaría como tal y de la Comisión de Palmira es que ese partido se vuelva a puerta cerrada, porque no hay forma ni de prestar el tema de seguridad y también porque han sido recurrente los temas de orden público allá. Bueno, pero esto es lo que han sembrado, están recogiendo lo que han sembrado. Sí, sí, señor. El mal comportamiento de los amiguinados. El mal comportamiento de los hinchas y la impotencia de los clubes para poder tener un control sobre el asunto. Sí, señor. Hay verdad. Yo vuelvo e insisto, eso tiene que ver mucho con las complacencias que hay de parte de dirigentes con las famosas barras bravas. Siguen algunos clubes, muy pocos se han desmarcado. Por ejemplo, a mí me entristece mucho lo de Atlético Nacional, que Nacional había tomado una posición radical y después se dio, y miren todo lo que ha terminado todo este asunto, pero alguien le va a tener que poner el cascabel al gato, alguien va a tener, ya empezó en Cali, empezó en Medellín, sigue en Cali, y vamos a ver en qué otras partes se tendrá que tomar esa medida extrema para salvar al fútbol, para salvar al fútbol. Uno siente que la angustia de los directivos del Deportivo Cali, los que están ahí al frente, pues uno siente esa angustia, indudablemente, porque no tienen un solo peso. Sí, pues la situación económica con la que está el Cali. Pero esa situación económica ellos también la han agravado, y la han agravado con las malas administraciones. Con esa alcahuetería de estar ahí dando boletas y todo. No, y las malas administraciones, el derroche de todas las ventas que tuvo el cuadro del Deportivo Cali, inversiones equivocadas. Si no hay algo más que todavía la auditoría forense nos pueda entregar como información. ¿Ya se sabe algo de la auditoría forense o no en el Deportivo Cali? Todavía no hay luz, yo entiendo que esa investigación ha ido avanzando más que esas reuniones ya con personas implicadas, de eso se han venido realizando algunos cuestionarios, por decirlo de alguna forma, especialmente con lo del tema de los lotes, con lo del tema de las transacciones de jugadores. Es lo que ha avanzado todavía en investigaciones, pero que haya una luz clara como tal que haya arrojado la auditoría, de momento no, don Javi. Bueno, ahí tienen entonces el primer clásico de los cuartos de final de la Copa Colombia ha sido para el América de Cali, dos goles por cero. Todavía está vivo el partido, faltan 90 minutos más. Todavía está abierta la serie, vamos a ver, vamos a ver, eso es la otra semana, si se juegan allá en el Deportivo Cali, pues la puerta cerrada, y si quieren jugar en el Pascual, pues hay que mirar a ver, que hablen conmigo. Te lo prestamos, te lo prestamos. No tiene nada que ver ahí, Tulio. No, pero que hablen conmigo, porque yo también soy responsable también. Sí, sí, sí. Claro, esperemos a ver, Tulio, a ver qué pasa. ¿Qué pasa, doctor Mauque? Tulio, no, esperemos a ver, porque estamos que nos bajamos ese partido en Palmira. Eso es en Palmira, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. En la sede del Deportivo Cali, que es Taviche, en estos momentos del Deportivo Cali, Javier. ¿Taviche, por qué? Todavía, porque es verde. Así va a estar toda la vida, doctor Mauque, por cierto. No, 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 pero vamos. No, no, este Cali le falta madurar, Javier. Sí. En directivos, en jugadores y en técnico. Vamos a ver qué pasa con el técnico que tienen en carpeta. ¿Quién está en carpeta? ¿Quién está en carpeta finalmente? Ya tú sabes, lo dijiste el otro día, Javier. Ajá, sigue Humaña, primero en la fila. Ahí está en carpeta, ya tú sabes, pero vamos a ver cómo le va al Barranca. Bueno, ok. ¿Se ha movido algo sobre eso, Juanca? No, no. Bueno, la semana pasada yo estuve investigando un poco, sé que en la conformación del cuerpo técnico había un, o la parte, la persona que se encargaría de la parte médica del Cali, de la preparación, es un viejo conocido que pasó por la selección Colombia incluso. Pero todavía no hay una luz verde como tal, no hay todavía una decisión porque apareció también otra oportunidad de otro técnico que ya pasó por el Deportivo Cali, que es argentino y que también por ahí lo han estado tanteando. Bueno, entonces, está por ahí moviéndose el tema, pero no hay nada definido aún. Bueno, muy bien. América Deportivo Cali, entonces el clásico pendiente. Hasta ahora no se juega en el estadio de Palma Seca con público. Si se juega, se juega sin aficionados, sin aficionados. Esa es la sentencia que hay hasta este momento por parte de las autoridades que ya hemos explicado copiosamente aquí en este programa de Blogs Deportivo. Tenemos las 2 de la tarde, 41 minutos. Estamos para avanzar con la presencia en instantes del duelo deportivo Pasto Atlético-Bucaramanga. Otra vez Dudamel ganó en la altura. En una plaza complicada. En la altura volvió a ganar el equipo Dudamel. Y comenzó perdiendo. En el último minuto, ¿sí? Le rinde, por lo menos, en la altura el equipo. Sí. Ya le tomó, digamos, como la horma al tema de la altura. Ya lo saben manejar los jugadores, no solamente en el campín, sino también ahora en Pasto. Bueno, de eso estaremos hablando más adelante. Estamos en Blogs Deportivo. Hay que mandarlo para alto. 2 de la tarde, 42 minutos. Este es el único show deportivo de la radio. Un minuto de noticias con Valentine en segundos aquí en Blu Radio y BluRadio.com. La reforma laboral que llegó a la mitad de su trámite en el Congreso, aprobada en dos debates en la Cámara de Representantes, todavía le queda el camino en el Senado. En Cámara se aprobaron cambios a las reglas para los practicantes del Sena y para los internos de medicina. Cambios que van a girar la manera en la que las empresas se relacionan con quienes inician el mundo laboral. Empecemos con los artículos 22 y 23, que modifican los contratos de trabajo de los estudiantes del Sena, que técnicamente se llaman aprendices, y ordena que reciban un salario. En la fase lectiva, que es la primera fase de la práctica, así la llama el Sena, se les deberá pagar el 60% del salario mínimo, es decir, hoy 780 mil pesos. Y cuando ya son aprendices formalmente, el pago deberá ser del 100% por su práctica, es decir, 1 millón 300 mil pesos. En todos los casos, las empresas deberán pagarles a los aprendices del Sena las prestaciones sociales, es decir, salud, ARL y pensiones. Eso significa entonces que el contrato de aprendizaje del Sena será ahora un contrato laboral a término fijo. A la escalada de violencia en el departamento del Cauca se suman amenazas de disidentes de la estructura Carlos Patiño a las comunidades cercanas al Cañón del Micay, convocándolas a reuniones en el corregimiento Agua Clara, en el municipio del Tambo. Esto para organizar a zonas y expulsar al ejército de la zona, según Leonardo González, director de Indepaz. Claramente es una grave violación a los derechos humanos e infracción al DIH, ya que pone en peligro a las mismas comunidades al amenazarlos al no asistir a dichas manifestaciones contra la Fuerza Pública. Alias Giovanni, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, habría ordenado un plan pistola contra la Fuerza Pública en el corregimiento del plateado en el municipio de Argelia, en Cauca. Alias Giovanni también habría ordenado el asesinato de comerciantes y trabajadores a quienes señala de colaborar con la Fuerza Pública. Horas antes de la desaparición de Sofía Delgado, Brian Campo intentó abusar de otra menor. ¿Este caso llegó a las autoridades? Sobre esto habla la alcaldesa de Candelaria Valle del Cauca, Jessica Vallejo. Precisamente este caso es que es el que alerta y a través del cual se toma una de las líneas de investigación. Una fue a través de un tema de carro blanco y la otra fue este local a través de la denuncia que se hace por parte de la niña. ¿Y qué pasó con esa de luz? Dos de la tarde, cuarenta y cuatro minutos. Comenzamos con la reciente declaración que dio desde Popayán Astrid Cáceres, quien es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a propósito del acompañamiento que se sigue haciendo a la familia de Sofía Delgado, la niña que fue asesinada en el departamento del Valle del Cauca. Dice la directora que están acompañando no solo psicológicamente, sino también en el proceso judicial, para que el hombre que ya está detenido y al que ya le imputaron varios delitos, pues se le aplique la máxima condena. También confirmó que bajo protección de ese instituto, permanece la hija del agresor, que también es menor de edad. Esto dijo la directora Cáceres. Tenemos una reunión reciente ahora la otra semana con la Fiscalía, haremos seguimiento al caso y por supuesto ella lo que más nos pide es justicia y pues el acompañamiento de su familia que se lo estamos brindando. Nosotros estamos en el seguimiento al otro niño que vivía con ellos, o sea, un hijo de ellos, pero pues realmente hay que conservar toda la prudencia del caso. Es un chiquito que no tiene nada que ver, una chiquita que no tiene nada que ver con esta situación y que debemos protegerla como sociedad a esta niña, es una niña muy pequeña. Recordemos que este viernes está avanzando la audiencia, que se hace de manera reservada por tratarse de un delito contra una menor de edad. En otras noticias, desde Bucaramanga y Florida Blanca, en Santander, fueron expulsados siete ciudadanos venezolanos porque habían cometido diferentes delitos. Algunos incluso tienen anotaciones judiciales por más de 14 registros. Ya con este reciente operativo, son más de 30 los ciudadanos de ese país expulsados en los últimos dos meses en Santander, Alix Salamanca. No se va a permitir más alcahuetería en Bucaramanga, aseguró en sus redes sociales el alcalde Jaime Andrés Beltrán. Todo aquel que atente contra la convivencia en la ciudad será expulsado, afirmó el secretario del Interior, Gildardo Rayo. La expulsión de nacionalidad extranjera, captura de estas personas, las cuales tenían más de diez anotaciones, librar a Bucaramanga a estas personas que no vienen a contribuir, sino que vienen a cometer este tipo de actos. Los extranjeros incurrieron en infracciones relacionadas con el porte de armas, consumo y distribución de estupefacientes, robos, confrontaciones violentas, entre otros. Son las dos de la tarde, 47 minutos, estamos en blueradio.com y en nuestro canal de YouTube, le ponemos cara a la radio, las frecuencias de Blueradio en toda Colombia, con un blog deportivo. Mañana tendremos final de Copa Libertadores de América Femenina. Claro, nuevamente presencia colombiana, independiente de Santa Fe frente a Corinthians. ¿Cómo se juega una final del fútbol femenino? Solo tenemos que decir que por gracia del esfuerzo de las mujeres, más no de la organización, hemos podido jugar varias finales. Sí, y títulos también. Han sido ellas, claro, y tenemos un título que es el famoso título del Atlético Huila. En 2018, frente a Santos. Ellas mismas son las que han construido eso. Exactamente, tenemos a Carmen Rodallega en este momento en línea. Carmen era la atacante de aquel equipo, ¿cierto? Defensora, defensora. Ah, defensora, perdón, defensora. Pero fue determinante porque en la tanda de los penales convirtió su turno. Es que al Rodallega le suena uno atacante, ¿cierto? Claro, pero sí, tiene toda la razón. Además es prima de goleador, además. A prima de Hugo. Sí, 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 familiar, pariente de goleador. No me diga. Carmen, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Por acá muy bien, trabajando y formando niños en la Escuela Carlos Armiento Lora. Ah, qué bien. Está en la Escuela Carlos Armiento Lora, una institución modelo para mostrar de donde han salido grandes figuras del fútbol masculino y fútbol femenino. ¿Cómo se juega una final? ¿Usted qué consejo le daría a las chicas de Independiente Santa Fe que tienen ese reto mañana frente a Corinthians? Bueno, primero, es un rival complicado, es un equipo brasilero, pero creo que primero tienen que creérsela, tienen que creérsela, que sí pueden, que a pesar de que siempre dan por favoritos a los brasileros, queda demostrado que hay que competir dentro de la cancha, que hay que tomar muy buenas decisiones cuando se está compitiendo y esperar que las cosas y el resultado se nos dé para Colombia. Cuando usted dice hay que creérselas, ese creérselas viene de uno mismo o del contagio que alguna líder del equipo le empiece a generar a las demás, diciéndole nosotros somos buenas, nosotros somos ganadoras, si llegamos acá tenemos una oportunidad que no podemos desperdiciar. Bueno, primero que en lo personal uno como jugador tiene que creérsela y segundo, hay que tener muy buenas líderes para que puedan inyectar y darle ese ejemplo que se puede ganar y obviamente que el trabajo que ya se haya realizado y con las líderes que sean muy positivas y que demuestren dentro de la cancha que todo es posible, que compitan y que tengan jerarquía en el terreno de juego, creo que eso por medio de que uno lo vea se contagia y los resultados pueden llegar a salir dentro del campo. Ustedes quedaron con el Huila Campeonas de Copa Libertadores de América, ¿cómo se la creyeron? ¿Quién influyó en la mente? ¿Quién se metió en la mente de las demás jugadoras? Bueno, afortunadamente nosotros pues teníamos psicólogos pero también teníamos unas líderes, yo también era unas líderes de ese grupo y que la mayoría de las jugadoras ya habíamos representado a nuestro país en selección, selección Colombia, selección Argentina, de Costa Rica, de Venezuela, entonces digamos que había un grupo experimentado y que había un grupo de niñas que ya habíamos cambiado la mentalidad de lo que queríamos y lo que también estábamos jugando para el fútbol colombiano. Sí, por lo regular las brasileñas siempre arrancan con el acelerador al piso, ¿cómo manejar los primeros minutos? Bueno, primero tener muy buena concentración y atención, los primeros 20 minutos que ya seguramente las niñas que no tienen mucha experiencia le irán pasando los nervios y ellas irán entendiendo que simplemente debe acoplarse a un partido y estar atenta a cualquier situación de alguna jugada que se pueda presentar y uno no puede estar pues digamos distraído y que se pueda concretar y mantener el arco en cero que es lo más importante. Carmen, estas finales de fútbol femenino donde Colombia ha enfrentado a Brasil en varias ocasiones se han sido estrechas, muy ajustadas y los penales siempre van a ser una posibilidad latente. ¿Qué tranquilidad? ¿Qué debe manejar la jugadora para ese tipo de momentos entendiendo que ustedes al final lograron dar la vuelta olímpica a través de esa vía? Bueno, sí, verdaderamente el partido cuando se jugó contra Santos, jugó el Atlético Huila, fue muy físico, un partido que quedó uno a uno, pero digamos que pudimos soportar ese fogaje que tenían los brasileros y a lo último primó más la parte mental y el querer demostrar y el querer saber que queríamos ganar, ser campeona, ser campeona, que a lo último sabemos que en los tiros de punto penal es difícil, pero cuando lo trabajas, tener la convicción de que vas a hacer, se logra la meta. ¿Qué tiene Santa Fe como para pensar en el título? Bueno, Santa Fe primero tiene un profesor Omar que lo conozco muy bien, es el segundo final Copa Libertadores, él fue uno también de los integrantes del Atlético Huila que digamos que también es un título que él también se merece y digamos que tiene un técnico de experiencia, tiene jugadoras también ahí experimentadas y esperar que esas experimentadas le puedan brindar a las niñas herramientas y que ellas con su ejemplo las otras puedan asumir y puedan hacer un buen desempeño en el terreno de juego. No le vamos a pedir un marcador porque esa pregunta de relleno reporteril no va con nosotros, pero ¿qué porcentaje de posibilidades tiene de acuerdo a los antecedentes, lo que conoce de Corinthians y lo que conoce de Independiente de Santa Fe le da al equipo cardenal? Bueno, yo creo que podría yo irme con un empate y nosotros ganar desde el punto penal, porque sé que va a ser un juego más estratégico, por las características de Corinthians, un equipo muy físico, un equipo que tiene una liga y que juega todo el año, tiene títulos con mejor libertadores, entonces yo me la apunto a un empate y ganar por finales. Bueno, Carmen, estaremos dando cuenta este fin de semana si su pronóstico nos lleva evidentemente a que demos la vuelta olímpica para el fútbol colombiano, esta vez con Independiente de Santa Fe en el Torreo de Copa Libertadores de América Femenino y si es tal cual por el camino que usted lo indica, pues la estaremos llamando para que celebremos, Carmen. No, claro que sí, eso va a ser una fiesta a nivel nacional y sobre todo para el fútbol femenino y esperar que se vea con otros ojos, porque realmente tenemos gran talento, pero nos falta la parte económica y que una estructura para el fútbol base sobre todo, para que siga compitiendo durante todo el año. Muy bien, Carmen, un abrazo, gracias por atendernos. Bueno, a ustedes y a todos los oyentes y gracias por abrirles las puertas al fútbol femenino. ¿A qué hora es el juego? Tres de la tarde, Javier, estaba megando el historial de Colombia en finales de Copa Libertadores, el primero en llegar a esa instancia fue el equipo antioqueño Formas Íntimas, perdió 3 a 1 frente a Sao José, el segundo en llegar a esa instancia definitiva fue justamente el Atlético Huila, que al final se proclamó campeón, después llegó el América, perdió con Ferroviaria. Campeón ante santo, estamos hablando tres brasileños, dos brasileños, Ferroviaria también de Brasil. Brasil, sí, señor. Después le volvió a tocar a la gente del América y otra vez volvió a caer, contra Ferroviaria y hay que decir que Santa Fe hubo contra Corinthians, cayó en esa final del año 2021, dos goles por cero, son las presencias en finales de equipos colombianos en este torneo. Entonces casi todos los equipos brasileños o todos equipos brasileños, eso habla de dónde está el poder del fútbol femenino, está concentrado en Brasil y está concentrado en Colombia. De eso no hay la menor duda. La diferencia a favor de Brasil es que tienen liga todo el año. En contra de Colombia es que es un ratico, es un ratico, no más. Que apenas son unos pocos meses de fútbol femenino, de competencia, de resto las niñas tienen que ir a clubes de barrio prácticamente a hacer su mantenimiento, su mantenimiento, porque no hay oportunidad de competir. Y eso es tal vez lo más, yo digo, usted lo puede mirar, Castel, lo más triste o lo puede mirar lo más sobresaliente, que un equipo que no tiene una liga seria, que no tiene una liga larga, esté disputando una final de Copa Libertadores de América, que no es cualquier cosa. Estamos en Blog Deportivo 2.56. Una pausa, ya regresamos, no te muevas, el único choc deportivo de la radio. Horas antes de la desaparición de Sofía Delgado, Brian Campo intentó abusar de otra menor. ¿Este caso llegó a las autoridades? Sobre esto habla la alcaldesa de Candelaria Valle del Cauca, Jessica Vallejo. Precisamente este caso es que es el que alerta y a través del cual se toma una de las líneas de investigación, una fue a través de un tema de carro blanco y la otra fue este local a través de la denuncia que se hace por parte de la niña. ¿Y qué pasó con esa denuncia, alcaldesa? Obviamente se tomó, estaba en trámite y al señor, por eso le llegan al local y le buscan a través del fiscal que haya un allanamiento, que se le llevan su ropa, lo llevan a la entrevista, si se empieza el proceso y hoy pues podemos decir que por lo menos, por lo menos tenemos un capturado. Sigan toda esa información en BluRadio.com, en Blu le ponemos cara a la radio. La vicepresidenta Francia Márquez pidió que el asesinato de Sofía Delgado no quede en la impunidad. Desde Cali, en un conversatorio sobre la COP16 en el marco de la Cumbre Global África y su diáspora, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió al asesinato de Sofía Delgado en Candelaria Valle y aseguró que el país está enfermo, calificó al presunto responsable de este crimen, Brian Campo, como un psicópata y le pidió a la justicia actuar y endurecer sanciones, mostrando una postura distinta desde el Ministerio de Igualdad frente a lo que defiende el Ministerio de Justicia. Y yo sí creo que, pues, tenemos que endurecer las acciones para prevenir la violencia, pero también para sancionar. Muchos de estos hechos se quedan en impunidad y esa impunidad sí hace que los victimarios crean que como no pasa nada, no van a recibir ninguna sanción, entonces pueden hacer y deshacer con los niños, con las mujeres. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blueradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Confiar es una de las características de la espiritualidad. Las personas que tienen una experiencia espiritual saben abandonarse en las manos de Dios, saben dejarse llevar por la vida, saben fluir porque descubren que no todo está bajo su control, que no todo lo pueden hacer, que no todo es su responsabilidad y que necesitan estar allí, en las manos de Él, en las manos de quien de alguna manera le da sentido a toda la vida. Es lo que hago con el Oracional Hermana Está Vivo, descubrir que puedo confiar y que puedo creer, que no tengo que vivir de preocupación en preocupación, sino que a veces basta con decir, aquí estoy. Tú sabes. Ser niño o niña en Colombia implica o representa Blue Radio, nuestro canal de YouTube, le ponemos de cara a la radio. Muy bien, en este momento estamos aquí pensativos porque, como todo lo que pasa en Argentina se copia en Colombia, ¿cierto? Sí. En Argentina acaban de decidir que no va a haber descenso. Llevan 30 equipos. Y antes, por el contrario, suman dos equipos más. ¡Hijo de alma! Ya el otro día hablamos aquí con Juanjo que esto trata de apuntalar el poder a través de la votación. Es decir, entre más tenga para una elección presidencial y tenga el control de los que van en contra de los poderosos... ¡La mermelada! ¿Qué le hace mermelada? ...que por lo regular los poderosos están casi siempre en contra del que está mandando, que es el presidente de la AFA en este caso, pues a uno le inquieta. Pero está en firme esa decisión porque leo en algunos periódicos argentinos, Juanjo, que las autoridades judiciales, las que vigilan todo el tema correspondiente a lo legal y lo ilegal, dicen que la asamblea de la AFA es ilegal. ¿Cómo está el asunto en este momento? Sí, hablan de la nulidad de esa asamblea extraordinaria porque fue una asamblea en la que se trataron varios temas. Uno, el más saliente, o los dos más salientes, es esto de que se anulan los descensos para llevar la primera división de 28 a 30 equipos, con todo el contexto que usted muy bien explicaba recién. Y el otro, la reelección de Chiquitapia. Lo que argumenta la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, es que esta reelección debió haberse, en todo caso, celebrado el próximo año. Porque el mandato de Chiquitapia va hasta el 2025, por lo tanto la reelección tenía que ser en 2025 hasta el 2029, no del 2024 y que recién el año que viene tenga vigencia. Yo creo que esto tiene que ver mucho con una cuestión, lógicamente, de política de la AFA, porque lo que quería Chiquitapia era tener a todos los presidentes contentos, porque anula los descensos, entonces se ganan los votos de aquellos de los varios equipos que están peleando en la parte baja de la tabla y de paso les mete la reelección como incentivo. Se dieron las dos cosas, ya dijo la justicia que puede declararse nula la Asamblea Extraordinaria, lo cierto es que hay un montón de opiniones críticas, otras que, bueno, por cuestiones muchas veces de intereses no son tan críticas. Lo cierto es que hoy en ESPN, a mí me sorprendió, porque transmite la Liga Argentina, ESPN para la República Argentina, dos colegas salieron abiertamente a criticar esta decisión. Uno de ellos, el Cholo Sotile, Marcelo Sotile, que decía esto. En toda la disputa hay prepotencia de poder, incluso la que está en la superficie y la que se va formando como un tsunami detrás. Y la realidad es que suele ocurrir en distintos ámbitos que ganar en vez de la posibilidad de ser mejor fue la coartada para ser peor. Porque ser campeón del mundo lo que debió haber generado es la obligación de tener una Liga mejor todavía porque estaba con la vista o los ojos de todo el planeta. Y eso lo que da son coartadas, lo que da es una imagen positiva y si querés una prensa a favor que no es de la prensa para poder hacer lo que se te confía. Muy bien. Y el Chavo Fuchs fue otro que se pronunció al respecto, con respecto a lo que está ocurriendo en la política del fútbol en la Argentina. La supresión de los descensos nos tapa que son 30 equipos, no van a jugar todos contra todos, después no sabemos cómo va a terminar el campeonato, con qué reglas, porque las van cambiando todo el tiempo. Yo pensaba ayer, digo, por ahí son menos partidos, incluso con 20 equipos son menos partidos que vos tenés de local, ¿no? Para vender entradas y demás. Son menos partidos que con 30. Sin embargo, el campeonato es más serio porque se enfrentan todos, no hay especulaciones, vas a la cancha de uno, después ese uno viene a tu cancha. Digo, oigo, más normal del mundo. Y vos fijate que en el mundo, y con esto termino, en el mundo civilizado del fútbol, en donde se juega el fútbol, donde está el dinero, que estoy hablando de Europa, básicamente, los campeonatos son de 20 equipos. Sí, sí. Uy, en el mundo civilizado, estuvo bueno ese varillazo del chavo, ¿no? En el mundo civilizado del fútbol. Durísimo el chavo, el sistema de disputa que propone la AFA. A mí me parece una vergüenza que se supriman los descensos a un mes y medio de la finalización del torneo actual. Es decir, lo presentaron, por ejemplo, a Miguel Ángel Ruso en San Lorenzo y le preguntaron, ¿Usted agarra porque acaban de suprimir los descensos? Porque San Lorenzo, uno de los equipos que está implicado en la lucha de abajo, tuvo que responder al respecto, por ahí después, más adelante. ¿Qué respondió Ruso? No nos la dejen punta. Está por ahí la respuesta de Miguel Ángel Ruso, cuando le preguntaron, ¿Usted agarra porque se suprimieron los descensos recién? Y esto dijo el ex técnico de Millonarios. Nunca pensé en el descenso, en un club grande uno no piensa en el descenso. Esto es día tras día, partido tras partido, que bueno, son cosas que toma AFA, pero tampoco es que te limpie la cabeza para decir, acá tenemos que tener el mismo sentido, es San Lorenzo, ¿hay descenso? No hay descenso. Ni pensamos en el descenso. Yo si vengo, no puedo pensar en un club de esta forma y de esta manera, porque sé cómo es. Bueno, ahora no va a pensar en el descenso, porque él en el momento de decirlo ya sabía que habían suprimido recién los descensos. El sistema de disputa para el próximo año es dos torneos, en la primera parte del año se juega igual que en la segunda, son dos zonas de 15, los primeros cuatro de cada una de esas zonas se cruzan, se juega la definición en cancha del equipo que terminó mejor en la tabla general y a partir de allí semifinal y final en estadio neutral. A mí me parece realmente un mamarracho. Iquitapia llegó a la presidencia de la AFA con el apoyo de los clubes del ascenso, porque él es un dirigente formado en el ascenso del fútbol argentino y ha llenado a la primera división con un montón de equipos impresentables, entre los cuales está también Barraca Central, cuyo estadio lleva su nombre, el Deportivo Riestra, que acaba de ganar un partido. Digo, hay muchísimos votos cautivos que con todo ese tipo de manejos terminan, lógicamente, perpetuando la presidencia de Iquitapia, que además, entre otras cosas, hay que decirlo también, le han salido muy bien las cuentas en lo que refiere a la selección argentina, porque es la selección campeona del mundo, hoy tiene una ascendencia geográfica y regional que va mucho más allá del fútbol argentino y cualquier cosa que él proponga hoy es difícil frenar. Una pregunta, ¿eso es contagioso o no? Uy, qué miedo. Yo no creo, yo no creo, sinceramente, de verdad. Hoy 28 equipos respiran, mire, Barraca Central, Defensa y Justicia, Banfield, Sarmiento Junín y San Lorenzo, solo por mencionar algunos, metidos en ese baile, entre los 2 y los 18 puntos. San Lorenzo metido ahí. San Lorenzo, sí. San Lorenzo, que llegó a ser uno de los grandes. Esperemos, esperemos entonces a ver en qué va a terminar todo esto. Todavía el tema no está cerrado porque está por medio la impugnación de la justicia argentina de la Asamblea, del descenso y de la reelección del Chiquitapia, el hombre que se ha convertido, digamos, en el dolor de cabeza de la clase política de Argentina. ¿O estamos equivocados? No, no, totalmente, porque el gobierno impulsa con un montón de leyes, por ejemplo, la aparición de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, algo a lo que Chiquitapia y la AFA se niegan rotundamente. El único que levantó la mano ayer, por ejemplo, fue el representante de Talleres de Córdoba, cuyo presidente, Andrés Fassi, con un pasado, usted lo conoce, tiene muy fuerte y mucha relación con el fútbol mexicano. Él está tratando de impulsar las sociedades anónimas deportivas y, bueno, el resto del fútbol le dice que no y ayer, con los votos rotundamente favorables al Chiquitapia, el fútbol le dice que no a las sociedades anónimas deportivas. Vamos a ver hasta qué punto puede entrometerse la política nacional en donde, lógicamente, Javier Milay, presidente de la nación, está totalmente enfrentado con Chiquitapia, presidente de la AFA. La crisis, diría yo, y la pelea va mucho más allá de un nombre y tiene mucho que ver con la política nacional. Bueno, muy bien, ahí tienen, pues, la actualidad en Argentina. Que no sea contagioso. Que no sea contagioso. Que no de idea, Chiquit, hombre. La plegaria es esa, que no sea contagioso. Que no sea una varicela futbolera. Sí, sí, sí. Que no sea contagioso. Porque eso sí sería... Uy, no, le acabo. Aquí antes, por el contrario, lo que estamos necesitando es que haya descenso de la B a la C. A la B, claro, porque hay muchos equipos cómodos. Acabar con esa zona de confort, con la recocha que hay en la B. Para acabar con esa zona de confort. Los equipos sofá. Equipos sofá, sí. Claro, acomodados, todos. Todos, todos. Como pusieron una pancarta en el Estadio Centenario donde decían, el deporte es Quindío, 11 años en la B con ganancias de la A. Decía la pancarta y lo reprimieron con el ESMAD. No, no, no. Haciendo referencia a la comodidad que tiene el equipo de Hernando Ángel, 11 años en la B y no hace absolutamente nada por ascender, ¿no? Mandaron a bajar la pancarta. Sí, pero, claro, la mandan a bajar porque está prohibido dentro del reglamento de campeonato. Sí, sí. Está dentro del reglamento de campeonato, dice, se obliga a las autoridades. A intervenir. El árbitro inclusive puede suspender el partido y decir, no, no arranco hasta que no quite esa pancarta. Por mensajes amenazantes o denuncias o agresiones a... O cosas que vayan contra la organización. Claro que también está prohibido entrar cuchillos y machetes. También, también, también. Oíste, Jota, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bien, bien. Javier, entre otras cosas, no nos entra el día del partido porque el día del partido hay requisas. Sí, claro. Algunos de esos diciendo que era para limpiarse las uñas. ¿Por qué todos tocan entríos por la noche? No, 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 sino que es una manera de justificar el que cargan algo. Sí, claro. Exacto. Algunos dicen que no es para limpiarnos las uñas. Cibleros. Una puñeta de 20 centímetros. Sí, una puñeta de 20 centímetros. Javier, sobre ese tema, hoy en la mañana en la Liga Antioqueña de Fútbol, presentaron un protocolo para la prevención, atención y erradicación de los diferentes tipos de violencia asociados al fútbol aficionado. Porque la semana pasada se hizo viral, o se hicieron virales unos videos donde en el fútbol aficionado se vieron padres de familia de equipos sub-11 enfrentados a los golpes. Entonces la Liga venía haciendo un trabajo jurídico, ahora empezó un proyecto de investigación y están trabajando con Jorge Aguirre, que está por acá en Medellín, en el tema, se reunieron con los padres de familia, van a hacer escuela de padres. Hay un proyecto grande que puede ser modelo para el país ahí con la Liga, sí. Necesario, porque la violencia en el fútbol infantil, juvenil, está llegando desde los padres de familia enfrentados. Cuando el hijo le cometen una falta, se meten al terreno de juego en muchas canchas de barrio, al terreno de juego a perseguir el muchachito que le hizo el fauna a su hijito. A pegarle al árbitro. Y se meten a discutir. Pelean hasta con el director técnico porque no le ponen al hijo también. Todo eso, todo eso. Corretean al árbitro. Ese es un mal, exactamente, un mal que hay que erradicar. Tenemos las 3 de la tarde, 11 minutos, seguimos avanzando aquí en Blog Deportivo. El único shock deportivo de la radio, una pausa, ya regresamos, viene Valentine con Minuto de Noticias. Somos de Blu Radio, a las 4, Voz Populi hoy desde Cali. En Blu Radio, un minuto de noticias. Comenzamos a las 3 de la tarde, 11 minutos, con información que está en desarrollo desde el sur del departamento de Bolívar, porque hasta ahora la policía adelanta un mega operativo contra el Clan del Golfo, que inicialmente deja tres integrantes de este grupo ilegal abatidos. Esto en el municipio de Río Viejo, en el sur de ese departamento. La operación se adelanta en zona rural. Allí las autoridades también han incautado material de intendencia, equipos de comunicación y varias armas de fuego y están tratando de verificar si uno de los cabecillas de la estructura que hace presencia allí hace parte de los que han resultado heridos por parte de esta operación contra el Clan del Golfo. Y en otras noticias, la policía también en Barranquilla allanó varios apartamentos de la urbanización llamada Las Gardenias, que presuntamente serían utilizados por miembros del grupo ilegal Los Costeños Ingel de la Rosa. Seis allanamientos simultáneos realizaron las autoridades en los conjuntos 4 y 11 de la urbanización Las Gardenias en el sur de Barranquilla, Los Costeños, utilizaba los apartamentos para la venta de drogas y el almacenamiento de armas de fuego empleadas para cometer diferentes delitos. Así lo informó el coronel Arley Gamba, comandante operativo de la Policía Metropolitana. En un trabajo articulado con las diferentes autoridades, se llevaron a cabo seis diligencias de registro y allanamiento en inmuebles que presuntamente estarían siendo utilizados para la comisión de diferentes delitos. En los operativos se hallaron más de 1.600 dosis de cocaína y base de coca. Y en estado delicado de salud permanece el guardián del INPEC, que fue víctima de un atentado sicarial justamente cuando estaba llegando a la cárcel la modelo de Bucaramanga para iniciar su turno laboral. El hospital universitario acaba de entregar un nuevo parte médico, mientras que los sindicatos de esta institución exigen medidas de protección para todos los trabajadores. Alex Salamanca. En la unidad de cuidados intensivos se encuentra el guardia del INPEC, que fue víctima de un atentado frente a la cárcel modelo de Bucaramanga. Su estado de salud es delicado, confirmó el sugerente médico del Hospital Universitario de Santander, Orlando Quintero. Al recibirlo, pues en una situación muy crítica, se ingresó a cirugía, se le hizo una caranatomía descompresiva. Aseguró que su pronóstico es reservado y se espera que posterior a la cirugía se evidencie su evolución. Desde el Congreso de la República proponen una nueva reforma al sistema penitenciario. Toda la información aquí en Blu Radio. La propuesta viene del representante del Pacto Histórico, Alejandro Campo, quien asegura que es necesaria una reforma que le dé fin a un sistema penitenciario corrupto según él e incapaz de resolver los problemas de seguridad para los internos. Un sistema penitenciario que no está preparado para transportar o dirigir a algunos de los criminales más peligrosos del país. Y es necesario que pensemos, si la seguridad de las cárceles sigue en manos del INPEC, si necesitamos reformar el INPEC, si necesitamos acabar el INPEC, si necesitamos entregar la seguridad a las fuerzas militares o a la fuerza pública. Y es que Ocampo hace fuerte énfasis en que los escándalos y ahora los atentados hacen necesario que el país tome medidas urgentes para cambiar la dinámica que históricamente se vive en las cárceles de Colombia. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blu le ponemos cara a la radio. Si nada extraordinario ocurre, esta mañana la registraduría adjudicará mediante convocatoria pública a un contrato por un valor cercano a los 40 mil millones de pesos para adelantar dos procesos electorales que se van a realizar en las próximas semanas al consorcio Disproel, del que forma parte la firma Thomas Gregan Sons. Este contrato se ha convertido en uno de los asuntos que ha producido críticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, principalmente por medio del SAR anticorrupción de su gobierno, Andrés Hidárraga, quien considera que el proceso no ha sido transparente, argumentando que Thomas Gregan Sons se gana casi la totalidad de las convocatorias de la registraduría levantando un manto de dudas sobre esa firma. Es un contrato que no es muy grande, pero que tiene, como ya les voy a explicar, un telón de fondo que es serio. Se trata de una convocatoria para adelantar dos elecciones atípicas. El 17 de noviembre, elecciones para juntas administradoras locales en algunos municipios y el 24 de noviembre, ambos domingos, para definir áreas metropolitanas en el sur del país, en Caquetá y en el Valle del Cauca. Lo que dice la registraduría sobre este contrato es que el único consorcio que se presentó a esta convocatoria fue Disproel, conformado, además de Thomas Gregan Sons, por el grupo ASD y la compañía colombiana de seguridad Transbank. Hay alerta en Santander por una nueva amenaza a funcionarios del INPEC. Toda la información aquí, en Blu Radio. Mientras se debata entre la vida y la muerte en un abuso del Hospital Universitario de Santander, Fernando Carrillo, el guardián de la cárcel modelo de Bucaramanga, que resultó herido en medio de un atentado sicardial, apareció un nuevo panfleto de la banda criminal Los Costeños amenazando a los funcionarios del INPEC en Santander, donde señala que comenzó un plan pistola porque aún no se ha cerrado el patio 10 de la pandemia. 3.16, estamos en Blu Radio, blueradio.com, Blog Deportivo. Bueno, ¿qué número de partido es el que le dirige Roldán a Junior de Barranquilla, Fabio? Mire, don Javi, en toda su carrera le ha dirigido 78 partidos. Sí. 78 partidos. Sí, es un número bastante, bastante, bastante grande. O sea, ya va a llegar a 80 casi dentro de poco. Hay que celebrar. Pero, a ver qué lectura puede tener eso. O que hay muy pocos árbitros en el fútbol colombiano, o que Roldán, también puede ser la otra lectura, es muy bueno y alguien le facilita las garantías al Junior de Barranquilla de tener al mejor árbitro colombiano, que no le piten los de relleno. Y le sumo uno más, que es un árbitro de rodaje y que ha perdurado en el tiempo. Sí. Sí. Porque habrá que ver cuánto les ha pitado a Millonarios, a América, habría que ver. No, la estadística se lo aseguro la lidera con Junior de Barranquilla. Bueno, sí, por eso. El de mañana va a ser el número, el del domingo, perdón, el número 79. El número 79. Y hoy, ¿cómo es? El técnico de Junior se refirió a Roldán, ¿no? Así es. Se refirió a Roldán César Farías porque precisamente se le preguntó, bueno, a Pitar Roldán, ¿qué le parece? Mire lo que contestó, recordando una vieja historia que tuvo con Wilmer Roldán. Yo no me expreso de los árbitros. A Wilmer lo respeto, lo admiro, porque me acuerdo al suramericano del 2009, enero del 2009, donde él era un jovencito, flaquitico, y después yo lo conocí ahí, pues. Y después toda la trayectoria que ha tenido y ser uno de los mejores árbitros o el mejor de Sudamérica, reconocido, que lo llevan a Pitar a eventos muy importantes. Y tengo un trato de muchísimo respeto hacia él. La última vez que me tocó no me fue tan bien, porque vino un poco enojado, nos expulsó dos jugadores. El dueño del equipo dio unas declaraciones que nos habían perjudicado anteriormente. Yo sé que él tiene la capacidad y el profesionalismo de dejar fuera cualquier aspecto externo. Es un gran profesional, nadie duda de su capacidad. ¿Qué pudiera pedir yo? Que no vaya a tener decisiones gremialistas, ¿no? Sino que sea él, el número uno como lo es, el grandísimo profesional que es, al cual respetamos, al cual admiramos, pero que gane el fútbol. Si Pereira juega y nosotros jugamos y hacemos buen partido, Roldán no pasa a ser protagonista. Y eso es bueno para el árbitro también. Pues si el fútbol es fluido, si el fútbol tiene dinámica, si se respetan las reglas, si nosotros los entrenadores y los jugadores podemos contribuir a que el juego sea de buena manera para los espectadores, seguramente vamos a tener un fútbol con más minutos, con mejores acciones. ¿Y quién mejor que él para llevar eso adelante? Que no tome decisiones gremialistas. Bueno, no sé a qué se refiere. Lo que sí sé a qué él se refiere. Yo le ayudo si quiere. ¿Cuál puede ser? Gremialistas. Habla de un gremio. Habla de que de pronto en algún pasaje, como en efecto ocurrido, ha hecho críticas a otros árbitros el actual entrenador del Junior de Barranquilla. No es sino empezar a buscar críticas, si quiere ahí en YouTube las consigue Fabio. Sí, que Google. Que no le cobren la varilla que le ha dado a otros árbitros. Que no sea él el cobrador. Yo no sé si de pronto lo confunde porque cuando él dirigía la América, la América enfrentó a la Quida, le expulsaron dos jugadores a la América y el que estuvo en ese partido fue Miguel Roldán. No sé si de pronto los esté confundiendo, ¿no? No. No, pero seguramente él está hablando de un partido con Águilas, tal vez. Cuando habla de Águilas. Es de Águilas y habla del técnico de Águilas. Cuando estaba frente de Águilas. Y habla del dueño de Águilas. Acaba de decir que es el dueño. No, pero él habló del dueño. El dueño de Águilas. No, no, porque es que también pudo haber sido Tulio cuando se acuerda que Tulio hasta lo multaron porque dijo que lo habían atracado. Entonces también pudo haber sido en América. Ah, atrancado. Sí, sí. Atrancado, exacto. Ahora, está bien, está bien que se revisen todas estas cosas, pero lo que menos debe hacer Farías en este momento, tras su llegada al Junior, es enfocarse demasiado en quién es el árbitro y no enfocarse más en lo que debe hacer, que es tratar de mejorar el fútbol del equipo. Bueno, pero fue un acto de cortesía. Le preguntaron y él respondió. Le preguntaron y él respondió. Al contrario, incluso elogió a Wilmer Roldán. Sí. Ok. Yo creo que estaba respetando la relación. No creo que sea el tema sustancial hoy para el Junior y para Farías. El tema importante para Farías y el Junior es mejorar su juego, encontrar la nómina, encontrar un buen funcionamiento que todavía no lo tiene y ganar puntos para intentar clasificar. No, y el tema importante para Roldán es pitar bien. Pitar bien. Claro, es pitar bien. Es decir, porque aquí se asombran 78 partidos y hay de pronto otros árbitros, otros equipos a los que Roldán les ha pitado 78 más partidos. Yo quisiera verlo, pero lo que sí estoy seguro es que en los últimos dos años es uno de los árbitros que mal le ha pitado a Junior de Barranquilla. Eso sí lo tengo seguro. Lo tengo seguro. Las estadísticas no mienten. Lo que habrá que buscar es cómo le fue a Junior, ¿no? Lo que habrá que buscar es cómo le fue a Junior. ¿Cómo le fue a Roldán? A Junior. Si pitó bien o mal. Si pitó bien o mal. Claro. Porque no necesariamente si a un equipo que, por ejemplo, Roldán le pitó siete partidos seguidos al Junior y Junior perdió seis, quiere decir que Roldán pitó mal. No necesariamente. Hay que ver los partidos y mirar. El rendimiento del equipo una cosa y el rendimiento del árbitro otra cosa y a ver dónde, si hay un punto de encuentro donde perjudico o no. Pero pensando mal, si en los últimos dos años, supongamos, Roldán dirigió treinta y cinco veces a Junior y ganó treinta y cuatro de las treinta y cinco, ese número tan contundente me dice algo. Bueno, pero yo le doy la cifra porque me la entregó la doctora Giovanna Chaparro. Mire, de los setenta y ocho partidos que dirigió, que dirigió Wilmer Roldán, treinta y cinco, ganó Junior y veintitrés empates. Tuvo veinte derrotas. Ahí está la estadística. Ganó treinta y cinco de esos setenta y ocho. Es una estadística. Tampoco dice nada. Nada más con él. No dice nada. No dice nada. Es lo puntual. Es lo puntual. Porque volvemos a la misma teoría. Es que este árbitro no me pita un penalti. Pero si nunca pisa en el área es que te va a pasar un penalti. Volvemos a la misma teoría. Es algo gaseoso. Es algo gaseoso. No nos lleva a una conclusión. Yo creo a la conclusión nos lleva a ese examinar de esos partidos la calificación que evidentemente tuvo Roldán y qué hechos puntuales se dieron. Si se dio un gol en fuera de lugar, si se dio una expulsión exagerada, si regañó a algún jugador en particular y ese jugador reaccionó y lo echó. En fin, todo eso son los hechos de evidencia que se tienen que examinar sobre la actuación de Roldán. Lo otro es la estadística no más. La otra es la estadística no más. Exactamente. Porque el junior es normal. El junior que fue campeón el año pasado. El junior que hizo medianamente un buen primer semestre, clasificó a Copa Libertador y tal, todas esas cosas. Que gane treinta y cinco y pierda veinte. O sea, eso es con Roldán o sin Roldán. Es más o menos un promedio que se le exige al junior. Es la media. Sí, más o menos. Bueno, pero también César Faría, mi estimado profesor Javier Castel, habló del fútbol y habló en especial de José enamorado. ¿Dónde debe jugar José enamorado? Y contó incluso una anécdota con Agustín Julio y mire lo que dijo sobre la posición que debe ubicar el extremo de junior. El fútbol es tan amplio de pensamiento que yo le voy a poner un ejemplo. Agustín Julio, que es un buen amigo, me dice amigo porque nos peleamos muchas veces cuando él era jugador, después gerente. Y bueno, pero cosas de fútbol, ¿no? Y hemos desarrollado una buena relación. Él tenía enamorado en Santa Fe y dice que su mejor posición es detrás del nueve. Y nosotros no lo hemos utilizado ahí. Aquí obvio tuvo que jugar por derecha porque por izquierda tuvieron Hinojosa que la rompió y son cosas variables, dependen los momentos, pero nosotros siempre, perdón, Caicedo, físicamente son parecidos y me jugó la memoria una mala pasada, pero que fue un jugador determinante en el título, ¿no? O sea, ha jugado más por derecha, pero si vas por derecha siempre, tú me dices que vas a ir por aquí y yo te voy a esperar siempre de frente, se te va a hacer difícil pasar. Ahora, si te empiezas a rotar, a cruzarse, me aparece un rato por aquí, un rato por allá, ya me cambias la característica del jugador. Pero vuelvo y repito, el fútbol colombiano con bocas 18. Si nosotros tenemos que cambiar posición por posición, los siete que están en el banco de juego, de campo, no alcanza. Entonces tienes que llevar jugadores que puedan ser flexibles. Yo pongo un ejemplo, el primer partido, yo escuché un grito que decía, ese no es lateral. Y ustedes se creen que yo no sé qué no era lateral, pero que no pongo a ninguno. Tengo siete nada más en el banco. También tengo que ver por qué se está sucediendo el cambio y por qué es la obligación. Yo creo que lo de enamorado no pasa porque esté por derecha o por izquierda, porque el talento de enamorado lo conoce toda la liga, sabe su capacidad. Pasa porque él se encuentra con su mejor fútbol y nosotros le hemos dado la confianza. Un jugador que a excepción de cuando se dobló el tobillo, que estuvo el esguince, siempre ha estado. Y suele ocurrir, cuando llega técnico, ese no es lateral, ese no es volante desde la tribuna. Y si el estadio está medio vacío, con mucha más razón, claro. Se oye más. Se oye más. Y le llegan un cariñito burro. Sí, sí, sí. ¿Cómo era que se llamaba el policía que se hacía detrás del banco de los técnicos? Al Barracín. Al Barracín. Barra fuera la corrupción del fútbol, se llamaba la barra. Al Barracín fuera la corrupción del fútbol, decía, expolicía, ¿no? Era un expolicía Al Barracín. Sí, sí, sí. Y se hacía detrás de los técnicos. Uno que cuenta anécdotas maravillosas era Diego Umaña, que le gritaba a Diego Umaña y Umaña, en vez de enojarse, se devolvía y le preguntaba, ¿y vos qué cambio harías? Y empezaba y lo metía en el partido y con eso lo fue aplacando hasta que se lo fue quitando de encima. Se hizo amigo del bolsillo. Bueno, ¿a qué hora es el partido mañana de Junior de Barracín? 5.45 de la tarde. El domingo 5.45 de la tarde. Domingo 5.45, sí. Sí, ante Pereira. Este es un partido que estaba aplazado. Ojo que Junior paga el domingo la segunda fecha de las seis que le impusieron de sanción por los problemas en la ciudad de Medellín. Entonces, mañana vamos a ver sin público la tribuna occidental y sin público la tribuna de norte. Bueno, nos quedamos entonces para... Sí, dígalo, Juanjo. En la última respuesta de Farías dejó un tema casi de costado que a mí me llama la atención. ¿Por qué en el fútbol colombiano se siguen permitiendo solamente siete suplentes, ¿no? En un fútbol donde en medio de la pandemia se aumentó a cinco cambios, de tres a cinco, que haya solamente siete suplentes se me... No sé, me resulta... Tiene que ver con los costos de desplazamiento de los equipos. Es un tema económico. No es lo mismo en Buenos Aires tener diez suplentes que tenerlos en Colombia. En Buenos Aires usted los tiene y no tiene y no que moverlos de la cancha de... Si es en la carrera de independiente... Puro bus, puro bus. Exacto. Una cuadra. Una cuadra de la cancha independiente a la de Racing. Bueno, pero todos los partidos no son dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero hay mucho... Pero son decepciones. En cambio aquí es una constante. Aquí es una constante. Hay que tomar avión todos. Exactamente. Aquí el modelo de transporte es necesariamente el avión. Tenemos son las tres de la tarde, veintinueve minutos y hay show del gol a esta hora. Hay show del gol, pero lo presentamos con Chevrolet. Un show brutal. La siguiente sección en Blog Deportivo se vive con la nueva Chevrolet Colorado. Una pick-up brutalmente confortable, brutalmente potente y brutalmente segura. Conócela en tu concesionario. La nueva pick-up Chevrolet Colorado. Y brutal fue la actuación. Sí, calificaciones altísimas. Elogios para un colombiano que se roba el show del gol por su actuación en la fecha 30 del Brasileirao. Hablamos del motorcito John Arias, que marcó gol para el Fluminense en un partido trascendental frente al Flamengo. Era el clásico Fla-Flu en el Maracana. Y así lo narraron en el canal del Fluminense. El gol de John Arias. El gol de John Arias. Tocó para o John Arias. John Arias conduziu para o Martinelli. Claiô. Na direita. Ganso. Pode levar na linha de fundo. Botou no ponto futuro. Olha o Martinelli. Toca para trás. Gol. É gol. É gol. É gol. É gol. Arias. Gol. É do tricolor. É do tricolor. Do incansável. Do motorzinho imparável. Innegociável. O artinero do Fluminense na temporada. Doze gol na temporada. O quinto dele no Brasileiro. Ahí está. El quinto gol marcado por John Arias en el Brasileirao, que también tuvo relato en portugués de Joven Pam Esports en Brasil. Todo. There vai Martinelli. Ele cruzou. Tapa de Á graduação. Águia sehr gol. 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 And what the Fluminense. Rediaria. La asistencia de Martinelli y la definición de John Arias para el flujo. John Arias que ingresó para el periodo complementario por Marquinhos y fue uno de los jugadores desacados del partido. Al final 7.7 de calificación para el colombiano. Y siguieron los relatos para el gol de Arias que prácticamente se bajó del avión de Selección Colombia y se puso el uniforme del flujo. Escuchemos a una red oficial, el gol de Arias para el flujo. Show del gol. El gol de Fluminense. ¡Gol Arias! ¡Gol Arias! ¡Gruel! ¡Gol! ¡Mas fue una repetición del primer gol! ¡Sai el culo de nuevo gracias al top mágico de Ganso! ¡Y coloca en la frente a Martinelli y aparece también de contra para pasar un saludo! Bueno, ahí está la combinación Ganso-Martinelli otra vez junto a Arias haciendo eco de la actuación del colombiano. Además, victoria clave porque con este resultado el Fluminense asciende a la decimoquinta plaza con 33 puntos y por ahora le huye a las plazas de decención. Y hay más en el show del gol. El relato de Premiere en Brasil para John Arias. John Arias, Martinelli aceleró. Bola para o Ganso. Fluminense está mandando no juego en el segundo tiempo. ¡Vale un bolón para o Ganso, Martinelli para atrás! ¡Dá dentro! ¡Dá dentro! John Arias! ¡O Fluminense! ¡No cae! ¡Centro Fluminense! ¡Centro errado! ¡Paule Henrique Ganso! ¡Yo te amo demais! ¡Fala dele! ¡Critica a él ahí! ¡No! 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 ¡Ando Fluminense, galera! ¡Yo to' loco na' cabeza! ¡Anota ahí! ¡Puede mi cobrar! Bueno, con golpeteo en la mesa y todo en la emoción. El clásico es el clásico relato brasileño. El clásico, el auténtico, el original. Sí. ¿Cierto? Mamandeiro, ¿cuál de esos cuatro versiones del gol de Aria le gustó? ¿Cuál? ¡Ja, ja! ¿Qué tal un Mamandeiro? Me gusta mío. Sí, sí. El mío, pero José no ha querido pasar. Sí. ¡Ah! Dicen que no hay quinto malo. Ah, ¿usted cree que el suyo es mejor que los que acabamos de escuchar? No. ¿Quiere salir a Provence? Sí. Que si queremos probar, no lo está diciendo. ¿Cuánto custa? Sí, sí. Siempre alegre. Siempre alegre. Siempre alegre. Ah, siempre alegre. Bueno, pero entonces... ¡Fuvi Nelce! Láncelo. Entonces, Lánce, pues, el que relató anoche en el tanto de Arias. ¡Fuvi Nelce! ¡Fuvi Nelce! ¡Fuvi Nelce! ¡Fuvi Nelce! ¡Fuvi Nelce! ¡Fuvi Nelce! De igual ha sido la transferencia más costosa en la historia del fútbol carioca. De Fluminense a Flamengo. ¿A Flamengo le parece? Mamandeiro. Es de Fluminense, no de Flamengo. Están quemando la serie de regatas. Ahí en el río de Flamengo. Mamandeiro. Más bien escuchemos a Arias. Más bien escuchemos a Arias. Sí, sí, sí. Su reflexión ante el partido y la victoria. Show de gol. Pienso que la gente vio un gran partido. En un juego como el de hoy quedó demostrado que la gente va a apoyarnos hasta el final. No era fácil. La atmósfera era difícil en un partido extremadamente complicado. Y más teniendo en cuenta la pausa de la fecha FIFA. Más sabiendo que tenemos una terza otra decisión como son todas las equipas. Hoy todo sale el mundo contento por esta importante victoria, sabiendo que los retos seguirán llegando. Bueno, y Ganso, su compañero en campo que lo terminó abrazando y elogiando, también tuvo palabras elogiosas, cariñosas hacia el nivel del colombiano Arias. No es sorpresa, es cierto que John puede estar cansado por los partidos que ha jugado, pero él es un crack. Es una persona muy especial y le tiene un cariño enorme. Espero y podamos contar con él por mucho tiempo. Que siga haciendo goles y asistencias y jugando muy bien al fútbol. Y la ñapa en este show del gol, lo entrega, la entrega Mano Meneses, el técnico del Flu, el técnico de Arias, hablando del colombiano. Y la entrada de Arias, acrescenta por Fluminense, y aquello que todo el mundo está viendo en la temporada. El ingreso de Arias suma mucho a Fluminense, lo que todo el mundo está viendo de la temporada. Si você acha que un jogador é tão importante, ele joga dois jogos num curto espaço de tempo como ele joga pela seleção dele, viaja tantas horas como ele viajou, você vai colocá-lo desde o início do jogo para correr o risco de perdê-lo por resta temporada, a gente não podia correr. A tendência também que ele, no o primeiro tempo, quando os outros estavam zerados fisicamente, era ele sentir mais esse desgaste que ele vinha trazendo. Quando ele entrou, os outros já tinham 45 minutos jogado. Quando ele entrou, os outros já haviam jogado 45 minutos, assim que se minimiza um pouco o desgaste que ele, porque era a conversa que temos que ter. Debido a que estratégicamente pensé que para nós era importante que para nós era importante ter esse planteamento com ele. Bueno, aí está. Sí, Redondito, John Arias, en seu partido número 100 en el Brasil. Se supon qual foi o valor da transferência de Mamandeiro. Está contando todo o que o Fluminense a Flamengo. No, no, no. Se aflou ao Fla. Sí, 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 todavía pagou mais o Flamengo que o Un Equipo Europeu. Estou trocado, está trocado porque Flamengo chamou a este jornalista. Ah, sí? Pidiendo en graso. En grasinho. Brutalmente, brutalmente. Sí, sí. Blog Deportivo con la nueva Chevrolet Colorado. Una picada brutalmente confortable, brutalmente potente, brutalmente segura. Conócela em tus concesionarios Chevrolet. ¿Hasta cuándo los usuarios de la nueva EPS podrán reclamar sus medicamentos en Audifarma y qué pasará después? Esta es la explicación que da la agente interventor de esta EPS, Julio Rincón. Audifarma está pidiendo que hay que continuar su operación. Así llegó cantando a la sede de El Aston Villa, John Hader Duran. He's back, estoy de regreso. Sí, escuchemos otra vez, escuchemos otra vez. Él no vio a un cara de huevo, se parecía a Mr. Pete. Ahora vivo en Medellín y ella es de hecho. Ay, guys. ¿Cómo dicen? He's back. He's back. He's back. He's back, dice el hombre. Sí, pero el ritmo es reggaetón. Sí, esa es la letra de una... Yo no sé si es de una canción de... No sé, J Balby. ¿Qué? J Balby. Bueno, viene la cuna futbolera reggaetonera del fútbol colombiano, que es el Envigado Fútbol Club. Por supuesto. Exactamente. En esa movida. En esa movida, donde está Juan Fernando Quintero, donde está él, donde están casi todos los que han salido de ahí del Envigado. Hace unos días, Javi. Maluma. Maluma fue allá. Maluma. Exactamente. Mire, Alberto Suárez estuvo hace unos días aquí hablando y nos decía, la gente cree que es un agrandado, y utilizó esa expresión. Sí, sí. Y él dice, es un muchacho al que hay que entenderlo y saber llevarlo. Y es difícil, es difícil entender un chico de verdad tan joven con estas poses y que indudablemente está creciendo. Es más, llegó en las últimas horas y recibió primero el premio a mejor gol del mes. Sí. Ese golazo, ese pepinazo que le hizo al Everton. Sí. Elegido el mejor jugador del club por los aficionados. Bueno, y volando con selección. Bueno, pero alguien lo tiene que educar, porque ese es un tema directamente de educación. No en vano, el Dibu Martínez, cuando se refirió a él, habló que era un muchacho que había que ayudarlo mucho, que había que ayudarlo, llevarlo. Y seguramente en eso sí hay mano de seda en la Selección Colombia. Hay quienes le pueden ayudar en eso, no solo el psicólogo, sino el profe Rofe, sino el mismo técnico Néstor Lorenzo, que es muy de aterrizar a los jugadores, pero aterrizarlos en el buen sentido de la palabra. No como lo hace Mourinho, que es bajando de la caña y no venga, sino haciéndole ver las cosas y la importancia de tener una muy buena comunicación. Jaime Orlando Dinas, en Barranquilla, en la zona mixta, le preguntaba sobre eso. Y Durán le respondía que el papá era determinante para que él pudiera tener los pies en la tierra, ¿no? Bueno, bueno. Qué bien. Aquí, 3.41, hacemos una pausa, un minuto de noticias. Ya regresamos. Blog Deportivo es viernes. En Blu Radio, un minuto de noticias. Y comenzamos con información urgente que llega desde Valle del Cauca, porque se acaba de confirmar que Brian Campo es el principal implicado de este feminicidio. La niña Sofía Delgado acaba de aceptar todos los cargos por este feminicidio, por el crimen de la niña que estuvo varios días desaparecida. Se tiene la información, la tiene a esta hora Estefany Toledo. Hace pocos minutos finalizó la audiencia de imputación de cargos de Brian Snyder Campo, Pijimue, el hombre de 32 años, señalado como el responsable de la desaparición y muerte de la pequeña Sofía Delgado, en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca. A Campo Pijimue se le imputaron los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. Esto relacionado con la retención y posterior muerte y ocultamiento del cuerpo de la pequeña de 12 años y el intento de secuestro de otra menor de edad. Ante un juez de control de garantías del municipio de Palmira, el procesado aceptó los cuatro cargos en su contra. Y estaremos atentos entonces a la decisión del juez de a qué centro penitenciario envía a este hombre mientras avanza el juicio en su contra. En otras noticias, en Antioquia fue desactivado un artefacto explosivo que había sido dejado al ingreso de la vía principal del municipio de Remedios en el nordeste de Antioquia. Melisa Álvarez. Fueron miembros del grupo antiexplosivos de la Sijín de la Policía Nacional los que adelantaron el cerramiento de la vía principal donde se efectuaron las labores de explosión controlada de un artefacto improvisado. Los hechos fueron cerca a un establecimiento comercial, una ferretería de ese municipio, al parecer por tratarse de presiones para pagar una extorsión. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que esta acción terrorista, al parecer fue ordenada por alias John Fiera, cabecilla principal del Clan del Golfo. Y cerramos con este dato, en las últimas horas fue capturado un capitán activo del Ejército Nacional por varios delitos, porque de acuerdo con las investigaciones, estaba concediendo permisos de dos días a sus subalternos a cambio de pagos que ascendían a los 200 mil pesos en efectivo. Incluso según la investigación, ese precio dependía también del grado de quien estuviera pidiendo los permisos que no estaban dentro de las normas. Todo el desarrollo de estas y otras informaciones lo pueden encontrar en blueradio.com, también nos leemos en arroba blueradioco, continúen con Blog Deportivo y a las 4 nos escuchamos con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Populi desde Cali. Hay alerta en Santander por una nueva amenaza a funcionarios del INPEC, toda la información aquí en Blueradio. Mientras se debata entre la vida y la muerte en un abuso del Hospital Universitario de Santander, Fernando Carrillo, el guardián de la cárcel modelo de Bucaramanga que resultó herido en medio de un atentado sicardial, apareció un nuevo panfleto de la banda criminal Los Costeños amenazando a los funcionarios del INPEC en Santander, donde señala que comenzó un plan pistola porque aún no se ha cerrado el patio 10 de la penitenciaría de Palo Gordo. Gildardo Rayo, secretario del Interior de la capital santandereana, señaló que las autoridades están en alerta. Existen y prevalecen unas amenazas de acuerdo a esta alerta temprana, sin embargo, a pesar de estas medidas de protección, se produce este lamentable hecho. En este momento nuestro funcionario se encuentra en cuidados intensivos con pronósticos reservados. Actualmente en Santander, los guardianes de las cárceles de Girón, Bucaramanga y Barranca Bermeja están amenazados por mandas criminales al servicio en narcotráfico y el Clan del Golfo. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Hasta cuándo los usuarios de la nueva EPS podrán reclamar sus medicamentos en Audifarma y qué pasará después? Esta es la explicación que da la agente interventor de esta EPS, Julio Rincón. Audifarma están pidiendo que hay que continuar su operación. Los próximos seis meses. Llegaremos a un acuerdo. Seis meses, cuatro meses. Mientras tanto, nosotros estamos montando lo siguiente. Y no ahora, desde que llegamos, queremos que el medicamento esté más cerca de los afiliados, que pueda reclamar mucho más cerca y no en sitios concentrados en las ciudades en donde vemos filas largas y problemas de entrega. ¿Cómo hacerlo? Pacientes crónicos, que representan previamente ochocientos mil pacientes de los dos puntos cinco millones. Nosotros tenemos ya cada paciente crónico identificado con cédula, dirección, teléfono para enviarles a esos pacientes que reciben medicamento de forma continua cada tres meses su medicamento de la casa, como lo hicimos en el COVID. Los pacientes crónicos, ochocientos mil. Los pacientes que salen de la consulta, que necesitan el antibiótico, que necesitan el analgésico, el otro, va por la red de farmacias. Está pidiendo a mi forma que conserve eso estos próximos seis meses. No se pierdan eso. A las tres de la tarde, cuarenta y siete minutos, nos queda programa Blog Deportivo. Ricardo, usted sabía que hay una ONG que es, a nivel mundial, que es paz y deporte, es decir, ya traducido al español, ¿cierto? Es una de las entidades que más trabaja en pro del deporte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y acaba de darse un hecho, porque nombraron de presidente para Latinoamérica a un colombiano. ¿No es la que nació en Mónaco, esa entidad? No sé, pero está el doctor Lucena en línea. Incluso Didier Drogba vino, yo recuerdo que estuve con él en Barranquilla, en una actividad al respecto. No sé si es la misma. No sé si es la misma o es distinta. Doctor Lucena. Hola, don Javi. Un saludo para usted, para Ricardo, para todos los oyentes. Sí, es la misma. Es la que, afortunadamente para nosotros los colombianos, ha venido dirigiéndose desde Mónaco. Y hoy, pues, tengo esa honrosa labor de presidirlo para Latinoamérica. Mr. President. ¿Y cuál va a ser el enfoque que se le va a dar a esta presidencia, doctor Lucena? Pues, mire, don Javi, muy sencillo. Este es una ONG que lleva más de 12 años trabajando por todo el mundo en proyectos de deporte para la realización de la paz en comunidades vulnerables, como usted lo explicaba. Es la primera vez que se va a abrir una oficina en Latinoamérica. Hay que decirlo, ya se venían trabajando proyectos en Colombia, uno muy específico aquí en Usme, con niños muy vulnerables y donde personas como Gerson Flores y su papá Hugo Flores han sido muy metidos desde hace años. Y gracias a ese trabajo y a lo que hicimos nosotros en el Ministerio del Deporte y después en la Defensoría del Pueblo, pues, hoy el Principado de Mónaco quiso abrir esa oficina en Bogotá, por ahora virtual, porque usted sabe que los costos hay que tratar de tenerlos lo más bajo posible, pero vamos a estar por todo el país llevando la metodología de Peace and Sport a las escuelas y fundaciones que así lo soliciten para trabajar en pro de la paz y el deporte en Colombia. ¿Y eso cómo se come, doctor Lucena? Es decir, vamos a llevar la filosofía. ¿Cuál es concretamente el mecanismo de entrada para lograr el objetivo? Pues, mire, muy sencillo. Ya la organización hace varios años desarrolló una aplicación, una metodología de trabajo donde se hace transferencia de conocimiento que está basado en los valores olímpicos, los valores del deporte y en las disciplinas deportivas. Entonces, lo que nosotros hacemos es transferir ese conocimiento. Vienen profesores de afuera, le llevamos a esos profes de esas fundaciones certificaciones para que ellos, a su vez, se vuelvan formadores de formadores. Es decir, nuestro enfoque es, obviamente, buscar talentos, pero el propósito final es generar mejores ciudadanos a través de esta, digamos, metodología y de una aplicación que en los próximos días daremos a conocer a Colombia que se llama My Coach. Esa metodología My Coach es la que todos van a poder tener disponible en sus celulares, en sus aparatos móviles, para que puedan seguir los últimos derroteros de la educación y el deporte para la paz. Muy bien interesante este proyecto, bien interesante. Sí, porque además, digamos, en años anteriores, doctor Lucena, trabajaron con la actividad de la tarjeta blanca. En ese entonces venía, vino a Cartagena, recuerdo, Díder Drogba, exjugador leyenda del fútbol de costa de Marfil, y era vocero de este organismo. No importa incluso la disciplina deportiva, simplemente es el beneficio para los más necesitados y los jóvenes, ¿no?, a través del deporte. Correcto, y Drogba sigue siendo vicepresidente. La idea es que nos acompañe, ojalá, en el 2025, en un foro, el primer foro latinoamericano de paz y deporte acá. Queremos también que el Principado de Mónaco se una, que obviamente sectores del deporte colombiano se unan, y lo que hacemos nosotros es inspirar a jóvenes a educarse en paz, pero también poder desarrollar su disciplina deportiva, como usted lo dice, Ricardo, fútbol, rugby, baloncesto. Ahora se acaba de hacer una gran unión con la UCI. Vamos a aplicar toda la metodología a través del ciclismo y así seguir desarrollándola en todo el continente. Próximamente arrancamos en México, después Ecuador y después Uruguay. Por ahora esos son los caminos que tenemos. Pues buenísimo, y aquí están las puertas abiertas. Todo lo que podamos apoyar para tener una mejor sociedad, y sabemos que el deporte es una herramienta infaltable en ese objetivo, pues estaremos aquí dispuestos con los canales abiertos. Doctor Ernesto Lucena. Pues muchas gracias, don Javier. Ricardo, a usted, a todos los oyentes, a esas fundaciones que nos escuchan en este momento, muy importante para nosotros conocerlos, y que visiten nuestra página de tpwpsansport.org. Muy bien, gracias al doctor Ernesto Lucena, exministro del deporte. Entonces es presidente de una de las ONG más importantes en el mundo. Y lo más valioso, Javier, es decir, una entidad que sí, tenía pisada en Colombia, pero era un tema esporádico en un momento determinado. Ahora tener una cabeza va a significar que el impacto y la pisada va a ser mucho mayor para los jóvenes de nuestro país. Hacemos una pausa, ya regresamos. 3.52 ¿Hasta cuándo los usuarios de la nueva EPS podrán reclamar sus medicamentos en Audifarma? ¿Y qué pasará después? Esta es la explicación que da la agente interventor de esta EPS, Julio Rincón. Audifarma le están pidiendo que hay que continuar su operación. Los próximos seis meses. Llegaremos a un acuerdo. Seis meses, cuatro meses. Mientras tanto, nosotros estamos montando lo siguiente. Y no ahora. Desde que llegamos, queremos que el medicamento esté más cerca de los afiliados. Que pueda reclamar mucho más cerca, y no en sitios concentrados en las ciudades, en donde vemos filas largas y problemas de entrega. ¿Cómo hacerlo? Pacientes crónicos, que representan aproximadamente 800.000 pacientes de los 2.5 millones. Nosotros tenemos ya cada paciente crónico identificado con cédula, dirección, teléfono, para enviarles esos pacientes que reciben medicamento en forma continua, cada tres meses su medicamento de la casa. Como lo hicimos en el COVID. Los pacientes crónicos, 800.000. Los pacientes que salen de la consulta, que necesitan antibiótico, que necesitan analgésico, el otro, va por la red de farmacias. Está pidiendo Audifarma que conserve eso estos próximos seis meses. No se pierdan esos contenidos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Daño de una tubería deja sin agua potable al 60% de los barrios en Cartagena. Toda la información aquí en Blue Radio. En lo que se ha vuelto una historia recurrente en los últimos años en la ciudad de Cartagena, este viernes el 60% de los barrios de la ciudad permanece sin servicio de agua potable por cuenta del daño de una tubería de conducción de agua cruda, de acuerdo al reporte de Aguas de Cartagena. La emergencia se registró sobre las 9 y 15 de la mañana a la altura del barrio Ceballos. Al parecer, y según imágenes de redes sociales, una maquinaria amarilla que realizaba trabajos en el sector habría impactado esta tubería del sistema de acueducto que suministra agua principalmente al suroccidente y suroriente de la ciudad. Aguas de Cartagena informó que un equipo técnico de la empresa está trabajando de manera prioritaria para reparar el daño, pero no entregó tiempo estimado de reparación. Sin embargo, a través de redes sociales, el alcalde de Umec Turbay informó... Profesor Rafael Dudamel, ¿en qué páramo se encuentran en este momento? Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Acabamos de llegar a Montería. A Montería, oíte, que cambio dramático. Sí, imagínate. De Nariño, de Pasto. Como no ganas y no en altura, siempre ganas en altura. Especialista en altura. Pero en el llano también. Pasó de comer, pero en la altura no viene bien. Sí, sí, sí. Ave María. Se ha convertido en un equipo de altura. Sí, sí. Es que recientemente, le ganó ayer al Pasto. Sí. Le había ganado también a la Quidad en Techo. Sí. Había derrotado a Patriotas en Tunja. Sí. Había derrotado al Deportivo Pasto por Liga. A Millonarios. Con Millonarios perdió 1-0. Empatamos. Por Liga, estoy hablando de los de Liga. En Copa empató. En Copa empató. Los eliminó a los dos equipos de la capital colombiana en Copa. A Santa Fe y a Millonarios. Tiene que ir a jugar al alto. Eso tiene algo de especial en el ADN de los jugadores. En la preparación. ¿En qué? ¿Cómo explicar que le vaya tan bien al Atlético Bucaramanga, el campeón del fútbol colombiano, cuando juega en los estadios de altura? Pues realmente no hacemos nada especial para jugar en la altura. Sencillamente no hacer drama de estas circunstancias. El equipo físicamente está bien. Los planteamientos desde lo estratégico, sí hay que tomar determinadas precauciones en el manejo de los tiempos. De repente no hacemos tan rápido las reanudaciones. Depende del momento del partido. Pequeñísimos detalles, pero desde lo fisiológico como tal. Es una buena respuesta de los jugadores. Elegimos un tipo de futbolista especial para altura, aunque por la nómina fija que tenemos siempre, ya el futbolista se ha adecuado a poder competir bien en la altura. Yo creo que ellos se sienten más cómodos llegando al mismo hotel, yendo a entrenar a la misma cancha, más cosas mentales que desde la parte fisiológica que nosotros podamos hacer. Ayer un resumen del partido, profe. Bueno, nosotros ayer quizás no realizamos una presión tan alta. Nos posicionamos en una zona más media para evitar que nosotros pudiésemos sufrir en esos lanzamientos en profundidad y sufrirlo. Sentí que sincronizábamos, coordinábamos mejor nuestra presión, dándole la circulación con la pelota a los tres centrales de ellos, pero que no pudiesen jugar ni Arrieta, ni Chávez, ni Mejías, que en esa rotación permanente que tienen conectaban y luego en profundidad con Londoño o con Moreno. Ya, aquí me están escribiendo del área comercial del Canal Caracol. No se le olvide que el profesor Dudamel también gana en el llano, eso es cierto. Que no se le olvide el triunfo del gol Caracol en el último partido de Colón. Oiga, pero estos vagos a esta hora del programa sí. Están cobrando Barranquillas. Están cobrando Barranquillas y los muchachos del área comercial. Golboleada, ¿no? Hasta luego, profesor. Chao, profe. Rafa, un abrazo. Felicitaciones. Chao, chao. Muchas gracias. Me encanta escuchar. Chao, profesor. Este año el Bucaramanga. Siete victorias en altitud. Sí. Dos empates, dos derrotas. Dos empates, dos derrotas. Y siete victorias. Y siete victorias. Este año, todo el año, ¿no? Impresionante. Técnico de altura. Sí, no es fácil el llegar a ese punto. No. No es fácil. Una pausa, ya regresamos. La reforma laboral que llegó a la mitad de su trámite en el Congreso, aprobada en dos debates en la Cámara de Representantes, todavía le queda el camino en el Senado. En Cámara se aprobaron cambios a las reglas para los practicantes del Sena y para los internos de medicina. Cambios que van a girar la manera en la que las empresas se relacionan con quienes inician el mundo laboral. Empecemos con los artículos 22 y 23, que modifican los contratos de trabajo de los estudiantes del Sena, que técnicamente se llaman aprendices y ordena que reciban un salario en la fase lectiva, que es la primera fase de la práctica, así la llama el Sena, se les deberá pagar el 60% del salario mínimo, es decir, hoy 780 mil pesos. Y cuando ya son aprendices formalmente, el pago deberá ser del 100% por su práctica, es decir, un millón 300 mil pesos. En todos los casos, las empresas deberán pagarles a los aprendices del Sena las prestaciones sociales, es decir, salud, ARL y pensiones. Eso significa entonces que el contrato de aprendizaje del Sena será ahora un contrato laboral a término fijo. A la escalada de violencia en el departamento del Cauca se suman amenazas de disidentes de la estructura Carlos Patiño a las comunidades cercanas al Cañón del Micay, convocándolas a reuniones en el corregimiento Agua Clara en el municipio del Tambo. Esto para organizar a zonas y expulsar al ejército de la zona, según Leonardo González, director de Indepaz. Claramente es una grave violación a los derechos humanos e infracción al DIH, ya que pone en peligro a las mismas comunidades al amenazarlos al no asistir a dichas manifestaciones contra la Fuerza Pública. Alias Giovanni, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, habría ordenado un plan pistola contra la Fuerza Pública en el corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia, en Cauca. Alias Giovanni también habría ordenado el asesinato de comerciantes y trabajadores a quienes señala de colaborar con la Fuerza Pública. Horas antes de la desaparición de Sofía Delgado, Brian Campo intentó abusar de otra menor. ¿Este caso llegó a las autoridades? Sobre esto habla la alcaldesa de Candelaria Valle del Cauca, Jessica Vallejo. No, precisamente este caso es que es el que alerta y a través del cual se toma una de las líneas de investigación. Una fue a través de un tema de carro blanco y la otra fue este local a través de la denuncia que se hace por parte de la niña. ¿Y qué pasó con esa denuncia, alcaldesa? Obviamente se tomó, estaba en trámite y al señor, por eso le llegan al local y le buscan a través del fiscal que haya un allanamiento, que se le llevan su ropa, lo llevan a la entrevista, si se empieza el proceso y hoy pues podemos decir que por lo menos, por lo menos tenemos un capturado. Sigan toda esa información en blueradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. La vicepresidenta Francia Márquez pidió que el asesinato de Sofía Delgado no quede en la impunidad. Desde Cali en un conversatorio sobre la COP16 en el marco de la Cumbre Global África y su diáspora, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió al asesinato de Sofía Delgado en Candelaria Valle y aseguró que el país está... Son las cuatro de la tarde, un minuto. ¡Bloc Deportivo! Un minuto en su reloj. No me haga quedar más don Javi que el regaño. En su reloj. Bueno, cuatro y tres, qué pena. Es que también recibimos tarde. Sí, 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 sí. No, le hace perder el bus a alguien en la calle. Es cierto. Sí, sí. Por un minuto claro. O tiene que timbrar la salida o la entrada al trabajo. Me acuerdo una vez alguien que... Trabajamos en Caracol Radio y a la una de la tarde era la cabalgata deportiva. Y la cabalgata deportiva era puntual. Cierto. Y por cualquier circunstancia la metieron a la una y tres minutos. Y hubo una queja de alguien que perdió el empleo que porque él escuchaba la cabalgata completa y ahí salía y tenía medido el tiempo para ir a trabajar. Ah, pero que como arrancó más tarde, llegó tres minutos tarde. Ahí está. Era para tutela. Era para tutela. Era para tutela. Yo era para que Jorge no nos acosara con el jefe. Que le entregamos tarde. Claro. Le entregamos qué? Sí, a George. Yo era porque no, pero... Sí, imagínese. Y ahora todavía más tarde, cuatro, tres. Ya cuatro, cuatro. Don George ya está en línea o no está en línea, don George. No, todavía no lo tenemos en línea. No, todavía no lo tenemos en línea. No, todavía está por el teatro Jorge Isaacs. Ah, Jorge. Ah, claro. A él se le olvidan los nombres. Ojalá esté llegando el Jorge Isaacs. ¿Cierto? Comiendo champús. Ojalá esté llegando. Bueno, hoy hay, porque me acaban de escribir, hoy hay, por supuesto, al lado del Deportivo Cali y hay, evidentemente, una gran consternación porque no se pueda llevar a cabo el partido con público en Palma Seca. Pero me acaba de escribir un funcionario de la Alcaldía de Cali y me dice, es imposible, porque lo escribí, cuénteme, pueden reversar la medida, me dicen, es imposible, porque al frente, hay un, al frente del estadio, hay uno de los auditorios del COP. Ah. No, el central, el del Pacífico. Exactamente. Exactamente. Y ahí van a estar jefes de Estado, se van a presentar, exacto. Esa es la zona azul, la de mayor restricción. Entonces me acaban de confirmar, Pedro, que lo conoce bien, que le devuelvan la plata de la boleta. No por el América, lo conozco. Sí, sí. Que le devuelvan la plata de la boleta. Pero el pronto le toca al Pascual. Viene de verde en honor, sí. Siempre fiel. Entonces, que no es posible. No es posible, se mantendrá la medida, no hinchas en el partido de vuelta. ¿Será que se lo llevarán al Pascual? Esa era la propuesta, pero... Pues, no sé, puede ser, puede ser, puede ser esa, pero aquí me están diciendo que es trasladar el problema de un lado para otro. Bueno, también es cierto. No, Javi, no. Sigue habiendo la dificultad de la fuerza pública. Exactamente, es que es por eso. Muy duro. Claro. Es que es por eso, no hay fuerza disponible. No, no, no. El contrario, están más cerca. Sí. Y todos están de verde porque están en Cali, muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Mantiago? ¡Eh! ¿Qué más? ¡Ay, don Javi! ¿Qué ha dicho, Esteban? Es noticia hoy. Lojo, lojo. Estaba entretenido. Végalo, végalo, végalo. De la COP16, hoy está el señor Tarsicio Maya en la capital del Valle. Se prepara la capital del Valle para lo que será esta noche el café con cierto sentido del humor, llegada finalmente a Cali, estaban Don Ricci. Que guarden celulares, relojes. No, pero pues relojes. No, tampoco. Cuidado, Tarsicio. No, pero Tarsicio tampoco es tan bandido, no. Pasito, hola. Por favor. Y vamos a estar hablando, Javi. No le quite categoría a Tarsicio, los negocios de él son de... De alto vuelo. De alto nivel, él es de Snider para arriba. Sí, sí. No, sí, no. Ojo con los carrotanques, pues, entonces. ¡Ay! Tarsicio es de Snider para arriba. Sí, sí, Tarsicio es de negociados. Sí, obvio. Exacto. No, tampoco, tampoco. ¿En la COP? ¿En la COP? ¿Qué puede hacer? No, no está en la COP, no está en la COP. Ah, esa ya la veí. Esa sí. O no, Tarsicio. No falla. Así es. Ah, pero está sobrio. ¡Qué milagro, mijo! Ay, Esteban. ¿Qué pasó? Perdón. Uy, hola. Ah, estás en Guayababa, hermano. Sí, sí, está. No hemos parado, no hemos parado, hermano. ¿Qué cosa está? ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás, Tarsicio? Reparando el lanzamiento de nuestro libro, hermano, de verdad. ¿Cómo se llama el título de tu libro, Tarsicio? Bueno, digamos la versión no oficial del libro de Javier. Sí. Se llama... Confía. Así lo vi, así lo querí. Así lo vi, así lo querí. No, el mío es lo soñé, lo jugué y lo gané. Claro. Lo jugué, lo soñé y lo querí. Exacto. No, señor, al que respete. No me perrate el libro, Tarsicio. No, pero se ha vendido lo más de bien, Javi. Sí. No. ¿El suyo? Ya lo piratío, no. Que la quede con Javi. No. Que la quede con Javi. Prólogo de Tarsicio. Con Javi. Lo han preguntado mucho por aquí, don Javi. ¿Verdad? No puede ser. Dice que el conversatorio es primero en Bogotá, que va a ser en nuestra ciudad. Y le tengo a la vicepresidenta que está con nosotros por estos lados, señor don Javier. Ah, llegó. Sí, señor, aquí está la vicepresidenta. No me diga, vicepresidenta. ¿Cómo van las cosas? Don Ricardo Rego, aquí está la vicepresidenta. Hola, George, el hombre que cuida del Jorge Isaac. Bueno, muy bien. Hola, Isaacs. Isaacs, sí, señor. Isaacs. Isaacs, Isaacs. Isaacs, Isaacs. ¿Y yo qué dije? ¿Yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? ¿Y yo qué dije? Doctora Márquez, ¿está por ahí? Doctora Márquez. Bueno, saludamos a todos los empobrecidos y a todos los que han estado...